Hola, gracias por venir a buscar nuestro contenido. Te cuento que este canal de YouTube y este canal de Evox lleva mucho trabajo. La generación del contenido y subirlo inmediatamente termina el vivo. Es un esfuerzo de un montón de gente que está colaborando desinteresadamente con nuestro programa. Además, estos canales no están monetizados. Por lo tanto, el contenido es totalmente gratuito para vos. Como no creemos en los intermediarios, te proponemos que vos seas parte del programa también, ayudándonos con lo que puedas. Al final de la descripción de este video de YouTube o de este audio de Evox, fíjate, baja el texto que tenés la forma en que nos podés ayudar. Con lo que puedas, con lo que quieras, con lo que sientas y no es obligación. Gracias por el aguante de siempre. ¡Conchuki! Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Paranormal, normal, 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 normal. Hola, soy Víctor de Villa Ballester. ¿Cómo están chicos? Héctor, compañía, padre Acuña. ¿Cómo van? Hola, yo estoy re feliz que voy a ir a la trancha de Paranormal. La escucho siempre con un amigo. Yo a ustedes los escucho desde ya casi dos años. Desde que estabas en la anterior radio, imaginate. Y nada, la verdad es que contento que volviste. Para salir un poco de la monotonía de lo que es la tele, ¿viste? ¿Te dejo un Billy, el muñeco del juego del miedo? Hola Héctor, ¿cómo estás? Quiero jugar un juego. El juego consiste en esto. Vas a tener de las 10 de la noche a las 1 de la mañana. ¿Cómo dijo? Para que tu radio llegue a ser la número 1. Las puertas de tu cabina están selladas. Tienes que ser número 1 antes de las 1 de la mañana. Y lo contrario, se va a liberar a un gas venenoso dentro de tu cabina. ¿Y ahora qué? ¿Están en pedo? ¿Están borrachos? ¿Y no tienen nada que hacer y me llaman por teléfono? Vas a poder, Héctor, ser... Que tu radio llegue a ser el número 1 antes de las 1 de la mañana. Estamos siendo compañeros. Que te ayude yo y el padre Acuña. Que comience el juego. Paranormal, normal, 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 normal. 1, 2, ya vienen por ti. 3 y 4, cierra la puerta. 5 y 6, agarra el crucifijo. 7 y 8, no duermas aún. 9 y 10, nunca dormirás. Hola, el programa de hoy está... ¡Espisiera! Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Bienvenidos a todos, una vez más, gracias por acompañarnos, contentos y felices, porque la familia paranormal, eso es lo que somos, y así te consideramos, suma un nuevo día. Para todos los fanáticos de los lunes, para todos los fanáticos de los miércoles, ahora, hoy también, jueves, estamos con vos. Es una Trasnoche Paranormal igual, pero distinta. Es una Trasnoche Paranormal similar, pero diferente. Es el mismo programa, el que vos ya conoces, con el condimento especial de poder pararnos en un lugar al que no habíamos llegado todavía. Que es el lugar de la ficción, los mitos, las ficciones del cine, de las series, de los videojuegos, que también tienen que ver con el mundo paranormal. Y acá es donde la división o la frontera entre la ficción y la realidad se desdibuja, se esfuma. Porque realmente, ¿qué cosa es ficción y qué cosa es realidad? Y la segunda pregunta que nos hacemos, por lo cual hacemos este programa también, es, ¿la ficción, para poder crearse, tuvo que tener un guión? Y el guión, para poder escribirse, tuvo que tener una persona inspirada. ¿Y la inspiración, de dónde vino? Entonces, la pregunta es, ¿la ficción es ficción? ¿O puede tener algo de realidad disfrazada? De eso vamos a hablar hoy y todos los jueves en este Bonus Paranormal en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, de ficción y de mitos. Hoy en Twitter usamos numeral Bonus Paranormal Ficción. Numeral Bonus Paranormal Ficción. Ya te invito, ya abrimos el Twitter para que te reportes en qué lugar de la Argentina, en qué pueblo, en qué localidad, en qué región, dónde, en qué barrio. Estás ahora en vivo con nosotros. Subí una foto, numeral Bonus Paranormal Ficción. Hola Héctor, hola Manuel, hola May, los escucho desde, ¿desde dónde? Contanos y mostranos. Numeral Bonus Paranormal Ficción. Tal vez mucha gente ahora está volviendo a su casa y todavía no puede escribir largo o subir la foto, pero sí puede tirar un tuit bien cortito. Héctor, los escucho. Numeral Bonus Paranormal Ficción. Con eso nos basta. Es dar el presente. Es decir, acá estoy. Es sentirnos acompañados por vos. Héctor, Manuel, acá estoy. Numeral Bonus Paranormal Ficción. Yo quiero decir que en las redes también vamos a interactuar mucho. Y acabo de subir en mi Twitter la foto de una película de terror. Como hoy es un especial de ficción, te voy a invitar también a que hagas lo mismo. A que con el hashtag numeral Bonus Paranormal Ficción, subas en Twitter la foto de la película de terror que más miedo te dio. Terror, suspenso, ficción. Valen los tres géneros. Con el hashtag numeral Bonus Paranormal Ficción. Fotos de películas de terror que te dieron miedo. Y también en Instagram. En ese caso, te voy a invitar a que te metas en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Porque acabo de subir una foto. Y yo te invito a que comentes esa foto. Contándonos desde dónde nos escuchás. O arrobando a esa persona. Que vos sabés, no se puede perder este programa. Te metes en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Fijate la foto que acabo de subir y comenta debajo. Empezamos a interactuar. En este programa, sumamos nuevos integrantes. Porque en un rato, Sebastián Landresina, director de Marvel Flix, se suma para hablarnos de un nuevo vampiro que llega a la ficción. Pero que tiene muchos puntos en común con el famoso vampiro, con Drácula. Hoy vamos a hablar de Morbius, el vampiro de Spider-Man. En este programa, sumamos a Ignacio C. Tembrini. Es experto en videojuegos. Y nos va a hablar de un juego que fue basado en un hecho real. Pero en un hecho real onírico. En los sueños de una persona. Imagínate vos que tenés una pesadilla recurrente. Todas las mañanas cuando te levantás escribís la pesadilla. Y con todo ese material y ese guión, hacen un videojuego. Y ese videojuego lo juegan pibes. Y esos pibes, después de jugarlo, viven eventos paranormales. En un ratito hablamos de eso. Sumamos también, y es un honor para nosotros, a un periodista reconocido, miembro de Aptra, como Horacio Alejandría. Que a partir de hoy, se suma a esta trasnoche paranormal de jueves. Para hablar de el terror en el cine retro. Y hoy va a hablar de la experiencia de Gary Oldman. El Drácula de Francis Ford Coppola. Y todo lo que pasó durante el rodaje de la película. Y todo lo que pasó después. En este programa, May Martorelli nos trae aquel cuadro de Elsa Bornemann. Un cuento de terror infantil adaptado para vos. Para vos que sos adulto. Este programa tiene un cierre. Hoy no hay historia central. Porque como es un especial paranormal de mitos y de ficción, el cierre se lo dejamos a Sebastián Yapur. Con el cuento adaptado por Juan Pablo Martínez. El de hoy es... La adaptación del Tonel de Amontillado, de Edgar Allan Poe. Lo titulamos Piedra a Piedra. Y cierra el programa de hoy en vivo. Como ves, hay un montón de contenido. Y dejé lo mejor para el final. Porque en este programa también está él. Es Obispo Luterano. Exorcista. De monólogo. Es la persona que más sabe del fenómeno paranormal en Argentina. Es nuestro compañero Manuel Acuña. Y está con nosotros. Manuel, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a May. Muy buenas noches a todos los amigos. Muy feliz, Héctor, de esta etapa. Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña. El exorcista. Feliz decías. Muy feliz. Porque esto, ¿sabés qué es? ¿Qué es? ¡Especial! Tuviste muchos fanáticos en la apertura. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Por supuesto. Y la verdad, encantadísimo. Gracias a todos. Hacer más, ¿eh? Sí, señor. Más con... ¡Especial! Para la apertura del programa, ¿eh? Eso es. Este programa es en la trasnoche de siempre. Te repito, usamos numeral bonus paranormal ficción. Numeral bonus paranormal ficción. Y esto que decíamos al principio, a ver cómo lo ves vos, Manuel. Sí. La ficción, la realidad, la división entre una y otra, a veces es delgada y a veces no existe, ¿no? A veces ni existe, Héctor. Y es tan, pero tan delgado que, en muchas circunstancias, el relato mismo, si no contiene algo de ficción, no es real. Claro. Lo necesita. Lo necesita. La vida necesita de la ficción. Absolutamente. Y necesita de ese entramado entre lo visible y lo invisible, lo sagrado y lo profano, va a decir, por ejemplo, Mircea Elíade. Sí. Y la diferencia es grande de un estudio que, mientras vos dabas una introducción y unas palabras y una reflexión tan acertadas, me vinieron a mí de algunos de los textos que he leído sobre el origen del cuento y su diferencia con el mito. Es tan importante el relato, bien digo, mitológico, el relato del cuento, la inserción de personajes que a veces, de otra manera, no explicarían la realidad. Claro. Sin esa ficción no se explica la realidad. Que hasta los cuentos tienen una diosa. Claro. Yeresade. Ajá, claro. Las Mil y Una Noches. Sí, sí, sí. Ahí se presenta una diosa. Que para muchos fue conocido popularmente a través de la novela, ¿no? Absolutamente. Esa diosa, que es lo que hace, va relatando, ¿no es cierto? Para salvar su vida. Porque el relato personal de la vida, que incluye siempre algo de la ficción para decirlo, ese es el relato salvador. Donde nosotros somos el protagonista, o donde nosotros nos podemos identificar con ese protagonista, ese héroe mitológico, aquel dios extraño, de repente, aunque sea de otras culturas, quiero decir, aquel personaje que nace como un híbrido entre el dios y los hombres, ¿no es cierto? Exacto. Aquel que descendió de ese Olimpo, o el que vino de aquel Hades, y de repente está hablando o de una luz o de una sombra que le pertenece al ser humano. Carlos Eustavión, el gran fundador, diríamos, bueno, yo creo que él tuvo una interpretación muy honda de la existencia cuando habla de la psicología profunda. Nos está hablando justamente de esos arquetipos que son la imagen del alma en el mundo y del mundo en el alma. Claro. Y esa imagen de uno en el otro. Uno a veces en el exterior, en tu propia alma, a tu propia alma le resuena eso que ve porque se reconoce en eso que está afuera. Absolutamente. Bueno, yo sé de nuestra cría Inza Orralde, ¿cierto? Que le mandamos un saludo grande. A Adriana Inza Orralde, que le tenemos mucha admiración y mucho respeto. Aprovecho estos micrófonos. Ella con las cartas. Por ejemplo, uno dice, bueno, las cartas, la adivinación. Son elementos de diagnóstico psicoespiritual que en esas imágenes contienen un montón de la realidad íntima de cada uno. Claro. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque el símbolo, el consentido, va a decir muchas veces más que el propio lenguaje. Es aquí donde el lenguaje se queda sin palabras y el mito lo dice todo y el cuento lo dice todo. Y el símbolo. Porque la ficción está hecha de símbolos también. Si te pones a pensar, digo, el símbolo de, no sé, como para empezar a meternos en el clima. Claro. El villano de una película de terror o el villano de una película de ciencia ficción. Está cargadísimo de símbolos. Claro. Y porque es esa sombra, esa sombra interna, la que se va a corresponder en los cuentos con la madrastra, ¿verdad? La madrastra nunca es ajena. La madrastra es la madre que compite con la hija. Claro. Es la que ve en la hija adolescente todas las oportunidades que ella truncó en su existencia. O por miedo, o por una frustración interna, o por mandatos de sus propios padres. Entonces, la madre se transforma en madrastra. Pero en definitiva, en los cuentos la madrastra no existe. Claro. No sé si voy respondiendo, acompañando, ¿no? Perfectamente. Entonces, las sombras están hablando de esa porción de nosotros que a nosotros no nos gusta reconocer. Por eso, en los cuentos, la bruja es siempre fea. Claro. Y las mujeres que fueron quemadas fueron lindas. Claro. La vida real, digamos. Sí, 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 sí. Pero aparece fea la bruja allí porque tiene que ser eso de nosotros que nosotros no queremos, ¿no es cierto? ¿Vos sabés todo lo que significa la cueva, la bruja, el caldero, el palo con lo que lo revuelve y su lugar tan oscuro? ¿Sabés lo que querés decir? No. ¿Puedo comentarlo? Pero adelante. Volviendo a Jung, a este psicólogo profundo que trabaja tanto con los símbolos, igual que los chamanes. ¿O no vamos a hablar de eso? Sí, claro, obvio. Él dice claramente, ahí está la bruja y hay que visitarla, cada uno tiene una, dice, y vive muy dentro de nosotros, tenemos que descender a nosotros y visitarla. Nuestra bruja. Hay un texto que trae un trabajo, que se llama Transforma tu bruja en hada madrina. Qué buena metáfora, ¿no? Ahí tenés otra cosa. Bueno, te voy a traer un día eso, yo hago todo un curso con eso, para que aquí podamos analizarlo por completo. Pero me encantó. Gracias a tu generosidad, Héctor, a vos y todos amigos. Por favor, por favor. Mirá, hay que descender a lo profundo de uno. La cueva donde la bruja vive es el inconsciente. Por eso es oscuro. Claro. No sabemos que hay colgado en sus paredes. Porque nosotros justamente no podemos verlo. Exacto. Está ahí, es nuestro. Pero está. Está. Y ella está ahí, que es feita, ¿no es cierto? Encorvada. Es esa parte de nosotros que no nos gusta. Y está, tiene un caldero, ella está revolviendo siempre el caldero, ¿verdad? Sí. Bueno, y lo revuelve con un palo, siempre en el sentido como horario, ¿verdad? Sí. En el sentido del reloj. Bueno, y sale un humo el caldero, pero no sabemos que está revolviendo. Claro. Nuestras experiencias. Ah, mirá. ¿Y con qué lo revuelve ese palo? Nuestras pasiones. Ajá. Entonces la bruja es esa parte oscura de nosotros que revuelve nuestras experiencias con nuestras pasiones. ¿Y para qué hace ese trabajo? Para que la reconozcamos. Para que la veamos. Exacto. Y nosotros nos conozcamos mejor. Cuando hay una persona que niega la existencia de su bruja y el trabajo de su bruja en su interior, la bruja se enoja y ¿sabes qué hace? ¿Qué hace? Golpea las paredes de la cueva. Para llamar la atención. ¿Y sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Neurosis. Muy interesante. Es Manuel Acuña en vivo. Lo siguen en arroba obispo-manuel. Arroba obispo-manuel. Y si me quieren seguir en Twitter, soy arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Invitamos a todos los amigos y amigas de la Argentina y del mundo que puedan estar escuchando el programa a tuitear con el hashtag numeral bonus paranormalficción. Numeral bonus paranormalficción. Estamos muy contentos con Manuel Acuña porque quedan las últimas entradas para ver Mirada Mística en teatro. Falta muy poco, ¿eh? Martes 7 de agosto. El martes que viene no. El otro. Falta muy poco, menos de dos semanas. Martes 7 de agosto. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062. Anotá este número porque mucha gente me escribe por las redes. ¿Cómo hago para sacar la entrada? Dale. Por PlateaNet. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una de dos. O vas a la página web www.plateanet.com y buscas Mirada Mística, sacas las entradas por ahí, podés pagar con tarjeta de crédito. Digo, pues la gente todavía no cobró. Tranquilo, podés pagar con tarjeta de crédito. www.plateanet.com, Mirada Mística. Por otro lado, podés llamar a PlateaNet. Bien. 5, 2, 3, 6, 3.000. Agendate. 5, 2, 3, 6, 3.000. O te vas directamente a la boletería del Teatro La Comedia. Hay gente muy linda, muy buena. Sí, señor. De lunes a viernes de 8 a 20 horas. ¿Quién está ahí en la boletería para nombrar a alguno de los amigos? Sí, está la señora Susana. Susana, le mandamos un abrazo grande. Sí, y bueno, le mandamos un abrazo grande al señor Roberto Bisoño. Sí, señor, que ha confiado en nosotros. Si van a la boletería, Rodríguez Peña, 1062. Vas directamente de 8 a 20, compras la entrada ahí y te aseguras tu lugar en Mirada Mística. Te digo, está casi llena la función del 7 de agosto. Hemos agregado una segunda función para el martes 4 de septiembre. Si no podés ir a la del 7, sacás entradas para la del 4 de septiembre y ya te reservás tu lugar. ¿Qué me ibas a decir, Manuel? Y bueno, ya hacerlo ya, a los chicos le decimos a todos, ¿eh? No hay límite de edad para ellos. No, no hay límite. Es un espectáculo totalmente familiar, ¿eh? Absolutamente. Así que pueden venir todos porque tenemos un agente muy hermoso, muy joven, ¿no es cierto, Héctor? Sí, sí, sí. Caen más chicos, ¿eh? Caen más. Y va a ser hermoso para todos porque lo que contiene, bueno, es absolutamente inédito, pero además nos llevamos todo el programa para allá. Sí, señor. Todo. La trasnoche paranormal en teatro. Y con los cinco sentidos. Sí, señor, porque agregamos la imagen que acá en radio no está. La imagen, todo, todo. A ver, yo no quiero decir más nada, Héctor, es demasiado. Sí, hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas. Las sorpresas. Sí, señor. La gente que viene y no se imaginan, ¿eh? Y se van a ir contentos con ganas de más, eso seguro. Absolutamente. Eso seguro. Y nosotros vamos a quedar contentos también con cada uno porque, Héctor, vos te vas a dejar sacar fotitos. Pero más vale, obviamente, obviamente, obviamente. Ahí vamos a estar para saludarlos a todos y, bueno, y dejarles una cariñosa imagen personal para cada uno, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Estamos en vivo, es el primer especial paranormal de jueves en vivo, bonus paranormal de ficción, hoy y todos los jueves. Hoy usamos numeral bonus paranormal ficción, numeral bonus paranormal ficción. Y volviendo un poquito a lo de la bruja, Héctor. Cuando nosotros tomamos contacto con esa bruja y sabemos que está allí, bajamos a visitarla y le decimos, Dios, yo sé que existís, yo sé que sos una parte de mí, yo sé que aquello que vos estás revolviendo ahora, lo que estás analizando, quiere ser transformador para mí también desde tu lugar, como el gran proceso alquímico de mi propia vida, porque esa es la alquimia también, ¿eh? Un gran relato de transformación, ¿eh? Es decir, como ese proceso alquímico que aparece en los grimorios. Y yo sé que lo que vos querés hacer conmigo es para mi bien. Te reconozco y te agradezco, agradezco que existas, me quiero reconciliar contigo. En eso la bruja alcanza su paz, va a seguir su tarea y nosotros hemos alcanzado lo que Jung mismo llama la individuación. ¿Sabés lo que es eso, Héctor? No, ¿qué es? La individuación es la completud de la luz y la sombra conmigo. Es el proceso de sanidad que trae el autoconocimiento. Es el yin y el yang en mí. Es la imagen del ánima y el ánimos que me van completando, con los cuales yo puedo dialogar dentro mío para alcanzar el discernimiento de lo que me hace bien y de lo que me hace mal en la vida y así ser mejor también para otros. La individuación es el camino de la iluminación. ¿Y la iluminación, sabés en qué está basada, Héctor? ¿En qué está basada? En otra imagen, la del anciano de pelo bien caro, el que tiene el cabello blanco y las barbas blancas. Bueno, los antiguos decían eso, ese hombre se ha iluminado. Claro. Por eso la ancianidad y la sabiduría eran tan respetadas en la antigüedad y por eso nosotros tenemos que respetar a nuestros mayores, nuestros abuelitos, atender la historia viviente que hay en ellos. Entonces, la individuación, el proceso por el cual yo me hago uno conmigo mismo, donde alcanzo esa pacificación de mi ser, entendiendo y comprendiendo lo que hay fuera de mí y lo que vive dentro de mí. ¿Hay algo de reconciliación ahí? Sí, absolutamente. Y a eso tiene que aportar todo cuento, toda leyenda. Con uno mismo, ¿no? Exacto, porque ahí está la luz que vos propones en este programa, Héctor. Sigue siendo de una gran trascendencia hacia ese camino de iluminación que te lleva a lo mejor de vos mismo, que tendrá muchos nombres. El dios de tal lugar, el mito de tal otro, la diosa cual, lo que brotó del Hades o lo que viene del Olimpo. Señoras y señores, este programa está en vivo. Usamos numeral bonus para normal ficción. Numeral bonus para normal ficción. Acuña, hoy vas a hablar de... Lo titulo ahora porque, como siempre ocurre en nuestro programa, surgen nuevas propuestas en el Mientras Tanto y nos gusta la espontaneidad. Por eso, no te quiero mentir, habíamos preparado que lo vamos a hacer dentro de los mitos, hablar de los asirios, estos guerreros feroces. Tremendos, tremendos guerreros. Y ya te doy un datito así nomás. Esto llegará y, como decimos, esto es de colección, pero además es de exportación. Sí, señor. Estamos en claro, porque la trasnoche paranormal libera y lidera. Y lidera, sí, señor. En un minuto nos metemos con los mitos asirios. Te cuento una sola cosita. Dale. En la biblioteca de Azurbanipal, que está en Ínive, se encontraron listas con nombres de 2.500 divinidades, entre las que había pequeñas deidades locales y algunos dioses primigenios de los vientos, de las tempestades, de la guerra. Listo. En un minuto nos metemos con eso. Pero ahora, como te decía, la espontaneidad de este programa hace que vaya cambiando minuto a minuto. Justamente antes del aire, Acuria me dice ¿Vos sabías que Batman tiene muchas similitudes con un vampiro? ¿Que lo es? Y me contaste algo de Batman que lo vamos a desarrollar con más contenido en los próximos programas, pero vale la pena que se lo cuentes a la gente también. Ya metiéndonos para abrirle la puerta a este universo de la ficción, del cine, de las series, del cómic, que como decíamos en la apertura, ¿hasta dónde es ficción? ¿Qué me decías de Batman? Que en un momento de su historia, la noche ya no es una elección, sino una condena. Él y el vampiro son uno solo. Te propongo escuchar. Este diálogo es de Batman, la versión de 1989. Michael Keaton. Sí señor, donde... Jack Nicholson. Sí señor el Guasón, donde hablan de este Batman que aparece en los techos de Ciudad Gótica y nadie sabe bien quién ni qué es. ¿Querés escuchar? Estoy pero ansioso, te digo, esa película la vi ocho veces. Bueno, la vas a escuchar ahora una novena. Quiero, quiero. Y presten atención al diálogo y cómo lo definen a Batman. Bien, vamos con eso. Sí señor, escucha. Voy a adivinar el amenazador, forma sobrenatural, como murciélago. Cierto. ¿Qué hacen allá arriba? Me están destapando cañerías. Qué gracioso, teniente. Gracias por el aviso. Rayos, Knox. Teniente, acabo de escuchar que fue otro ataque del murciélago. Es la octava vez que aparece en un mes. Ya abrieron su expediente, ¿no es verdad? Lo siento, Knox. Nuestros tipos son un par de dementes. En serio, tiene que creerme. Era un murciélago gigante. No estoy loco. No escribas esta basura porque a través de los periódicos voy a arruinar tu pobre reputación. Teniente, los vagos de esta ciudad están asustados. ¿Sabes lo que dicen? Dicen que es inmortal. Y dicen que bebe sangre. Y dicen que... Yo digo que eres un estúpido, Knox. ¿Puedes escribir eso? ¡No, no me vayas! ¡No, no! ¡No me vayas! ¡No me vayas! Quiero que me hagas un favor. Quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Quién eres? Soy Batman. Bueno, y ahí lo ataca, ¿no? Qué buena película. Escuchaste cómo lo definen, ¿no? Sí, tal cual. Hablan de vampiro. Hablan de vampiro porque, en definitiva, hacia ese lugar apunta Batman. Y un detalle de los cómics, un largometraje animado donde Batman ya aparece él mismo siendo condenado como vampiro a vivir en la noche. Y un cómic muy importante en la Argentina, Tapadura, novela gráfica, Batman vs. Drácula. Ah, pará, pará, pará. Ese cómic, Batman vs. Drácula. Está en la Argentina. Se encuentra en Tapadura. Para los fanáticos del cómic que estén escuchando, obviamente pueden aportar su contenido. Numeral Bonus Paranormal Ficción. Numeral Bonus Paranormal Ficción. Y dejame abrir también la invitación a todos los dueños de comiquerías o de librerías, viste, la calle Corrientes que está llena, que puedan estar escuchando o alguien que les cuente. Si tienen ese material, no se los estoy garroneando para que nos lo regalen, sino para que nos cedan material para poder comentar al aire. ¿Qué te parece? Pero es exquisito. Yo tengo una colección de cómics, Héctor, de alrededor de 400 más o menos. Y pongo a tu disposición. Pero qué importante sería actualidad a través de estas comiquerías, que hay muchas y muy lindas y muy buenas en Buenos Aires y en el interior también. Sí, señor. Para que nos aporten, ¿no es cierto? Esto. Bueno, Batman vs. Drácula en la novela gráfica, Tapadura en la Argentina. Mordido por el propio Drácula, viviendo sus últimos tiempos. ¿Hacia dónde va ese Batman? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Señoras y señores, le ponemos una canción, les damos la bienvenida a todos. Abrimos el WhatsApp. WhatsApp 11 27 84 107 3. Vos sos el protagonista. Para contar tu historia paranormal. Y en este caso, de bonus, tu experiencia con el cine de terror. Si viviste algún evento paranormal luego de ver una película. Si te pasó algo mientras jugabas un videojuego de terror. El Silent Hill es uno de los más famosos. Si a través de una serie descubriste algo. Tu relación con el mundo paranormal y la ficción. La historia que quieras contar. Si quizá tu relato viene por el miedo más profundo que te dio de chico, de pequeño, de pequeña. Una película, contalo. En un audio al 11 27 84 107 3. Si querés hablar en vivo con nosotros, escribí vivo al mismo número de WhatsApp. 11 27 84 107 3. Yo era muy pequeño todavía. Bueno, vos no habías nacido, Héctor, gracias a Dios. La tierra estaba caliente en aquellas épocas de mi niñez. Y lo que más me impactó, te cuento así, ¿no? A ver. Fue una serie que había en televisión. Falleció en España, el de una gran voz. Capaz que vos te acuerdas bien su nombre. El hombre que volvió de la muerte. Narciso Ibai Almenta. Tal cual. Bueno, él lo interpretó hace muy poco, una versión moderna. Fue muy buena también. El impacto que me causó a mí el hombre que volvió de la muerte. Ese me asustó, ¿no? ¿Por qué te asustó? Porque ahí uno veía a esa persona sometida, ¿verdad? Tan sencilla había sido su vida, sometida a esa operación y condenada a una eternidad en la cual él iba a aprovechar para su venganza con los sapos de colores, ¿no? Los sapitos negros que mandaba, ¿no? Sí, sí, sí. Como señales, ¿no? Como señales. Una condena a la eternidad, en definitiva, ¿no? No para disfrutarla, sino para padecerla. Una separación completa de la existencia formal de ser humano, todo por un experimento. ¿Hasta dónde la ciencia tiene derecho? ¿Hasta dónde la eternidad no es maldición? Gilgamesh, sino... Ahí tenés otro relato. Tuve un viaje en San Miguel de Tucumán cuando trabajaba de taxista. Se me subió un pasajero de un hotel con traje, todo bien vestidito, que salía de un evento con su maletín. Y me dice, llévame para el barrio San Juan. San Juan, el barrio San Juan en Tucumán queda apartado de la ciudad de Tucumán, yendo para el lado de los campos. Venía medio alcoholizado el tipo y me dice, cuando te sigues al cementerio de San Juan, avísame. Una vez llegado al destino, al cementerio de San Juan, le digo, lo despierto y le digo, caballero, estamos en el cementerio. ¿Cuánto es? Me pregunta el precio, ¿cuánto es? Y a plata doy, ponéle 300 pesos. Y me dice, bueno, entrá al cementerio. Y dice, porque yo vivo adentro. ¿Qué? Le digo yo, estás en pedo, ni loco. Te la hago corta. Que sí, que no, que bajaste, que no, que sí, que no. Estuvimos más o menos cinco minutos. Del lado mío aparece un tipo y del lado del acompañante aparece otro tipo. Fue una milésima de segundo y desaparecieron los tres. Es el especial de ficción de la trasnoche paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral bonus paranormal ficción. Numeral bonus paranormal ficción. En un rato vamos a recibir a Sebastián Landresina de Marvel Flicks y nos va a hablar de el vampiro viviente de Spider-Man. Más adelante, Ignacio Setembrini traerá la visión de los juegos. Él es experto en videojuegos y va a hablar de un juego, de un videojuego, que ha traído muchas consecuencias. Horacio Alejandría, periodista, miembro de After, también se suma, Manuel, al bonus paranormal. Qué interesante, qué personalidades. Mucha gente. Qué cosa más linda lo que está pasando acá. Y cada uno aportando lo suyo, ¿no? En estos días que pasaron Leticia y Rodrigo, estaban diciendo que hasta quieren un bono los domingos a la noche. Bueno, un día tenemos que vivir y descansar nosotros también, ¿no? Bueno, les agradecemos de verdad tanta amabilidad y tanto afecto. Vamos a hablar de Drácula. Mai Martorelli nos trae aquel cuadro de Elsa Bornemann. Y cerramos esta trasnoche con el cuento adaptado de Juan Pablo Martínez en la voz de Sebastián Yapur, el tonel de amontillado. Mirá todo lo que hay para este programa, Manuel, querido. Y te propongo una historia que te doy de la gente, de las que llega al WhatsApp 11 27 84 107 3 y ya nos metemos con los mitos asirios, ¿te parece? Encantado. Y si está en el exterior del país, porque somos internacionales nosotros, ¿cómo tienen que llamar? Más 54 9 11 27 84 107 3. Especial. ¡Especial! Especial, señoras y señores. La historia dice la Virgen del Lago. Era verano. Esa tarde había sido luminosa y con un sol radiante. Más grande y amarillo que nunca. Tanto llamaba la atención que todos los que estaban en el parque del pueblo comentaban que el cielo parecía irreal, hermoso, casi turquesa. Es un pueblo chico. Los domingos, en pleno febrero, con más de 35 grados de temperatura, todos se reunían bajo las arboledas del parque municipal Hipólito Yrigoyen, donde el lago, los botes y los patos silvestres se mezclan. Es como un sueño tibio. Se escucha la risa de los chicos que pescan alrededor. Todo era igual a los demás domingos, hasta que en un momento el sol, sin esconderse, dio paso a una lluvia finita que mojaba a todos. La sorpresa de los que allí estaban crecía a cada momento. Veían el inmenso sol detrás de la lluvia, porque el cielo no se oscureció. No se cubrió de nubes, sin embargo el agua caía. Pero todo hizo explosión cuando una niña, casi llorando, dijo, «Estoy viendo a la Virgen. ¡Ahí, ahí!» Y sobre un bote amarrado en la orilla, como una imagen transparente y brillante, se veía una hermosa Virgen con rosas amarillas en las manos. Algunos la vieron, otros no. Pero quien la describió y contó cómo era y qué señas hacía, fue una nena llamada Adriana, que con solo uno de sus ojos vio más que nadie a la Virgen. Adriana tenía de nacimiento una catarata que cubría en su totalidad la pupila de su ojo derecho. La nena comenzó a lavar sus ojos con el agua de lluvia, repitiendo sin parar y lentamente el Ave María. Con el tiempo ella contó con más tranquilidad y dijo, «La Virgen me ordenó lavar mis ojos». Hoy, después de 20 años, Adriana está casada y tiene dos hijos. Milagrosamente, en su ojo derecho, ya no hay rastros de la catarata que impedía su visión. En el pueblo se dice que fue milagro de la Virgen del Lago, a quien todos, los 5 de febrero, se juntan en ese lugar donde apareció y se cubre con rosas amarillas las aguas del lago. Solo algunos ancianos del pueblo no creen, ya que esa tarde estando allí no vieron nada. Pero claro, el amor es cuestión de fe. Como en ese primer domingo, 5 de febrero de 1983, que hizo crecer la fe de todos, dice Nora, con esta historia maravillosa. ¿Te gustó? Me encantó. Qué maravilla, ¿no? Un relato de sanidad. Y qué relación estrecha entre María, el agua y las flores. Hay una devoción que pocos conocen, Héctor. ¿Puedo mencionarla? Sí, por favor. Se llama Nuestra Señora de Betarram. ¿Cómo es? Nuestra Señora de Betarram. Para que la busquen en Google y compartan si quieren. Que quiere decir Nuestra Señora del Bello Ramo. Una niña también se estaba ahogando. Una señora apareció con un ramo de flores en la mano, extendió el ramo, la niña se tomó del ramo de flores. Está una locura, sí. Y ella, con ese ramo, la sacó y le salvó la vida de ser ahogada. Nuestra Señora del Bello Ramo tiene en la Argentina algunos lugares, algunos espacios. Qué lindo estaría, Héctor, nuevamente. La invitación, ¿no? Sí, señor. A que busquen la imagen. Fotos, imágenes con el hashtag numeral bonus paranormal ficción. Numeral bonus paranormal ficción. En mi Instagram, que es arrobahectorlocutorok, subí una foto. Pueden comentar si están escuchando. ¿Cómo te siguen a vos en Instagram, Manuel? Obispo Manuel 62, 62. Ahí todo juntito. Obispo Manuel, el número 62, 62. Y en el Twitter, arrobaobispo-manuel. Muy bien. Y la última que te pregunto. Sí. ¿Cómo hacen para conectarse con vos, para la Clínica del Alma? ¿Cómo te encuentran físicamente? Encantado, encantado. 4-759-9067, 4-7-50-3269, de lunes a viernes de 15 a 19 horas allí. Clínica del Alma, tratamiento espiritual. Vamos a meternos con el tema de Manuel Acuña. Hagamos primera parte ahora y la segunda parte en un ratito, Manuel. Con los mitos asirios en este Bonus Paranormal Ficción, numeral Bonus Paranormal Ficción. ¿Por qué son y han sido guerreros feroces? Un pueblo semita, ¿no? Estamos hablando de los asirios, como bien vos lo presentás, en el norte de la Mesopotamia. Ahí vivieron ellos, ¿no? Y habían sufrido dominio de otros pueblos en aquella época. Por ejemplo, los sumerios, los babilonios, los hititas, los casitas. Ahí están los antiguos manuales, eso. Bueno, ¿cuántas guerras? Forjados por un clima muy duro, el territorio muy dificultoso y muy agreste, y siempre invasiones, Héctor, siempre invasiones, por todos lados. Los asirios se convirtieron, a partir de eso, de tanta invasión, de tanta búsqueda de su propia tierra, en feroces combatientes. Mucha sangre derramada, ¿no? Demasiada. Nosotros estamos viendo cómo esto de la guerra y el ser humano, qué triste, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Acompañando la historia de la humanidad, la guerra, y esta formación en medio de la guerra, de tremendos y feroces guerreros, que desde muy pequeños ya eran entrenados para eso, ¿no? Bueno, dueños de un ejército, el primero en la historia en usar armas de hierro, tan disciplinado como sanguinario, dominaron la Mesopotamia, ¿sabés por cuánto tiempo, Héctor? ¿Por cuánto tiempo? 300 años, tres siglos. Ajá. Así que la mayor parte de su mitología fue heredada de los pueblos de los que los habían sometido a ellos. Porque aquí también hay que ver, ¿no? Esos mitos, esos cuentos, todos, uno y otro, se van mezclando, van adoptando de los conocimientos antiguos, ¿no? Bueno, si bien esta mitología fue heredada, como decimos, de los pueblos que los sometieron, había un carácter propio muy marcado por ese costado belicoso que hacía la esencia de su vida. No se podía interpretar sin la guerra, sin el mal. Entonces aquí aparece un dios que se llama Azur. Azur. Azur, con doble S. A-S-S-U-R. Contra Marduk. Azur y Marduk compitieron de la misma manera que lo hicieron dos pueblos, Asiria y Babilonia. O sea, estaban interpretados esos dos pueblos allí, tanto Asiria como Babilonia. Cuando los asirios dominaron a los babilonios, respetaron su culto a Marduk. Mirá qué inteligencia, ¿eh? Ajá. O sea, vamos a dejarles su dios. No fueron con los tapones de punta. Respetaron su identidad. Viste, igual van a ser los romanos con los otros pueblos, ¿viste? Iban sumando también esos dioses. Hagan lo suyo, su culto, todo. Iban como analizando esos dioses, ¿no? Y, por supuesto, dejando que ese pueblo tuviera sus cultos. Sin embargo, cuando los babilonios mostraron signos de rebeldía, ¿qué hicieron? Los asirios, claro. Los sometieron con mayor todavía rigidez y Azur ahí reemplazó a Marduk. Y como protagonista, ¿de qué? De uno de los más grandes rituales, que se llamó Enuma Eli. Y le atribuyeron a Marduk, siempre habló los asirios, le atribuyeron fechorías. Maldades contra Azur, fíjate, cómo iban representando sus situaciones, su tensión psicológica, sus rebeldías sociales, ¿no? Y lo rebajaron a este pobre Marduk, al papel de un traidor y un rival intrigante que jamás conseguiría estar a la altura del dios asirio. Yo te propongo algo. Dale, das. Vamos a ir a la tanda y vamos a continuar con esto en un rato, porque hay muchísimo contenido de acá hasta el final del programa. Y te vamos a dar tiempo a que busques fotos e imágenes de cada tema. Perfecto. ¿Te parece? Excelente. Numeral bonus paranormal ficción. Numeral bonus paranormal ficción. Estamos en vivo y esto recién empieza. ¿Te quedás, Manuel? Me quedo, porque además, viste, esto de lo belicoso es una parte, nada más. Aquí Azur y Marduk están en guerra, pero nosotros estamos en paz contra el mundo. Sí, señor. Quédate, ya venimos. Esta noche no se duerme. Hoy. La noche night es noche paranormal. Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña. Noche paranormal. Noche night. Noche night. Noche paranormal. Seguimos al aire en vivo en este especial, en este estreno. Hoy el hashtag es numeral bonus paranormal ficción. Numeral bonus paranormal ficción. Quiero agradecerles a todos, porque recién empezamos y ya somos tendencia. Gracias a vos. Que estás en algún rincón del país y que obviamente pedías. Héctor, hace falta un día más de paranormal. No nos alcanza con lunes y miércoles y por eso, hoy jueves y todos los jueves, este especial paranormal dedicado a los mitos, como hablábamos recién con Acuña, y a la ficción. Al terror, al terror psicológico, a lo oscuro, pero desde la ficción, videojuegos, cine, series y este mundo que también tiene que ver con el fenómeno paranormal. Y la literatura, porque hoy en este programa no hay historia central relatada por mí. Hay un cuento. Este programa termina con un cuento, con una adaptación de un clásico del terror en la voz de Sebastián Yapur. Que se sumó la semana pasada y quiero agradecerle a los amigos de los estudios de Radio La Otra, que gentilmente son parte de este programa con la preproducción, la grabación de los cuentos, las historias. Todo el laburo que lleva la trasnoche paranormal y gran parte de ese laburo se resuelve con los mejores. En los estudios de Radio La Otra, que si los querés conectar, el mail es info arroba radiolaotra.com.ar Info arroba radiolaotra.com.ar Te repito el hashtag numeralbonusparanormalficción, numeralbonusparanormalficción. Y el whatsapp abierto para tu historia, para tu mensaje y para tu anécdota, porque este bonus paranormal cumple con el hecho de que lo que cuentes puede no ser verdad. Hoy podemos hablar de series, de esa película de terror que viste y te impresionó, o quizá de algún suceso paranormal que se disparó producto de haber jugado a un videojuego de terror. 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 En este programa somos muchos en el equipo y vamos rotando. Está Manuel Acuña, está May, que le dejan el lugar ahora a nuestros amigos que se suman y los voy a presentar de a uno, porque este jueves y todos los jueves nos van a acompañar. Voy a arrancar con el mayor, con él que es periodista, periodista de espectáculos, miembro de Aptra, y se suma desde hoy a la trasnoche paranormal de jueves y se va a sumar también mañana al viernes. Es Horacio Alejandría y está con nosotros. Horacio, gracias por sumarte a la noche en AIT. Gracias Héctor por convocarme y por estar con vos, es siempre un placer desde que nos conocemos. Muchos años, ¿no? Muchos. Muchos. Y el fenómeno paranormal desde el cine, ¿tiene mucha tela para cortar? Tiene mucha tela para cortar y personajes que ya son clásicos, ¿no? Hay una serie de personajes que cuando te pones a conversar sobre la temática se han mantenido en el tiempo, pero el de hoy creo que es el más antiguo de todos. No digas cuál. No. En este programa, y también presento a Sebastián Landresina, que es el propietario de Marvel Flix, es la plataforma que tiene y reúne todas las novedades del universo Marvel. Hola Sebas, gracias por sumarte. Héctor, gracias por esta convocatoria. Hoy tenemos una historia inquietante. ¿Qué viene del universo Marvel? Viene del universo Marvel un personaje con una historia muy particular. Obviamente no voy a revelar ahora quién es, pero yo les puedo asegurar que más de uno se va a esconder abajo de la cama. Estamos en vivo, usamos numeral bonus para normal ficción. Numeral bonus para normal ficción. Saludo también a un nuevo integrante de esta mesa. Horacio hablará de cine. Sebastián nos llevará también por el cine, por el universo Marvel y por las series. Y se suma a Ignacio Setembrini, que es el más chico, creo que más chico que Taza. ¿Qué edad tenés, Ignacio? 21. Es el más chico de todos porque, claro, forma parte de una generación de pibes como vos que estás escuchando la radio, que son verdaderos expertos en el gaming, en los videojuegos, en ese mundo que no hay que subestimar. Porque mucha gente grande, me voy a incluir los adultos, los que tenemos la edad de más de 30, más de 40, más de 50, hablamos a veces de, no, estás jugando a los jueguitos, videojuegos. El universo de los gamers tiene una historia. Ya los videojuegos no son los que jugábamos nosotros cuando éramos chicos. Y no solo son historias, sino también el mundo paranormal está bastante ligado a los videojuegos. Bueno, Ignacio, con 21 años sos experto en videojuegos. Vos sos un gamer, podemos decir el gamer oficial de La Noche Night. Sí, podría ser, estoy estudiando la carrera para especializarme en hacer videojuegos también. ¿Cómo es la carrera? Es programador y diseñador de videojuegos. Para eso tenés que estar de un lado y del otro en el mostrador, me imagino, ¿no? Sí, y saber mucho. Y saber, ¿no? Sí. Titulame de qué vas a hablar hoy. De qué videojuego vamos a hablar hoy, en un ratito nada más. Ah, en un ratito. Pero decime cuál es el título. Se llama LSD, no es la droga alucinógena. Dream Emulator. Es un videojuego del lejano Japón, ya de 1998. Que va a dejar tal vez muy desconcertada a varios porque es una temática que no creías que existía. O sea que hace un tiempo, lo charlamos en la trasnoche paranormal, hubo muchos reportes de pibes, de familiares, de chicos que jugaron al juego de Pokémon en su momento, que tenían convulsiones, que vivieron fenómenos paranormales. Digo, no sé si este juego tiene alguna faceta por el estilo, ¿no? Y está muy ligado. ¿Cómo se llama? Decime de nuevo el título. LSD, Dream Emulator. Bueno, está planteado todo. ¿Y cómo te siguen a vos, Ignacio? ¿Cómo te encuentran en redes? Hasta ahora no tengo nada. Sí puedo hablar sobre un festival que estoy organizando junto con otro grupo. ¿Me lo contás en un rato? Sí, sí. Planteado el tema en este bonus paranormal de ficción, voy a abrir y a romper el hielo con Sebastián Landresina. En Twitter, acordate, podés interactuar con fotos, con preguntas para los chicos a través del hashtag numeral bonus paranormal ficción. Numeral bonus paranormal ficción. Y el WhatsApp abierto, para toda la Argentina, 11 27 84 107 3. Este es un especial, todos los jueves va a haber especiales paranormales dedicados a los mitos y a la ficción. Sebastián Landresina, de Marvel Flicks. Hoy nos traes, por un lado un villano y por el otro lado una serie. Te propongo arrancar con este villano terrorífico. Y si bien el universo Marvel uno lo ve como algo colorido y alegre, tiene su costado oscuro y su costado tenebroso. Este es el caso de Morbius, el vampiro viviente. Un villano de Spider-Man que va a ser traído a la gran pantalla el año que viene. Y Morbius es un personaje extraño porque es un científico loco que se encontró con un problema en la sangre y experimentó con vampiros para la cura de su problema, de su enfermedad rara en la sangre. El experimento sale mal, Morbius se convierte en un vampiro viviente. Básicamente con las mismas características que Drácula. Tiene la misma capacidad de supervelocidad y tiene la misma sensibilidad con la luz del sol. Es un personaje que también tiene que morder para tomar la sangre y sobrevivir. O sea, Morbius cumple con todas las características de un vampiro. En un rato, Horacio nos va a hablar del Drácula de Bram Stoker, de Gary Oldman puntualmente, pero digo, cumple con todas las características de un vampiro. No puede estar a la luz del día. No. Necesita beber sangre. Necesita beber sangre. Tiene los mismos reflejos. Y también tiene, bueno, su costado comiquero, por decirlo de alguna forma, donde se presenta como un villano de Spider-Man que también le es como una esperanza para que Spider-Man vuelva a ser humano. ¿Cómo? No entiendo. Claro. Este personaje tiene esa particularidad que su sangre, en un momento de la historia, le permite a Peter Parker hacer un experimento para probar volver a ser humano. Pero porque Peter Parker, perdón, yo pregunto desde la ignorancia, como muchos que pueden estar escuchando, ¿Peter Parker desea volver a ser humano en algún momento? En un momento de la historia, él quiere volver a ser humano y ser una persona normal, fuera de sus poderes arácnios. Entonces se experimenta junto con el Dr. Connors, que se lo conoce también como el lagarto, con la sangre de Morbius cuando Morbius muerde al lagarto. Entonces ven que el lagarto vuelve a ser humano y Spider-Man dice, yo también quiero hacerlo, pero el experimento sale mal y Spider-Man obtiene seis brazos adicionales. O sea, no solo no se transforma en humanos, sino que sigue siendo un monstruo peor al Hombre Araña. Sí, totalmente impactante la escena cuando Spider-Man tiene estos seis brazos que lo transforman en un monstruo humano casi. Morbius, este vampiro viviente, va a llegar al cine pronto. Correcto, va a llegar de la mano de Marvel-Sony, esta asociación que tiene Sony con Marvel Entertainment. ¿Será producida la película en torno a él como protagonista? Sí, él va a ser el protagonista, lo van a enfocar como un antihéroe en el universo Marvel, que en realidad también tiene un poco ese papel dentro de los cómics. El protagonista de la película va a ser el señor Jared Leto. Mirá, ya viene de ser el Guasón, ¿no? Exactamente, viene de ser The Joker en Suicide Squad. Sí. Un Joker liviano, ¿no te gustó? No me gustó, no me gustó, me parece de mal gusto. Ajá. Y en esta es una apuesta fuerte de Sony contratar un actor como Jared Leto para interpretar un personaje que tiene mucho contenido de terror, una película que va a hacer clasificación mayores para 18 años. O sea, los chicos que puedan estar escuchando ahora el programa, el bonus paranormal, no pueden entrar al cine. No pueden entrar al cine a ver esta película, porque vamos a ver escenas vampíricas, obviamente, mucha sangre. Y seguramente Morbius se tenga que enfrentar a sus colaboradores que él infectó, porque cuando él muerde a una persona, la otra persona se convierte en un vampiro viviente. ¿Hay imágenes de Morbius? Te lo pregunto porque el hashtag está explotado, numeral bonus paranormal ficción, numeral bonus paranormal ficción. Mucha gente preguntando, ¿es este Morbius? ¿Hay imágenes de Morbius? Sí, hay algunas imágenes de Morbius bastante perturbadoras y otras más clásicas fiel al estilo de los cómics. Aún no tenemos ningún arte conceptual de la película, pero sí hay muchas, digamos, muchas artes hechas por fan que lo representan muy bien. Y bueno, tapas de cómics que son brutales también. Para cerrar, Morbius te pregunto, ¿es usual que una empresa como Marvel lleve adelante una película donde el protagonista es el villano? Bueno, es una tendencia que está haciendo Sony en este momento, ya que ahora se viene dentro de poquito de 5 de octubre, se estrena Venom. Esta película de otro villano del Hombre Araña, en esta suerte de Spider-Verse de Sony, por fuera de los productos que tienen con Marvel Studios, que es distribuida de Disney. Y aquí sí, Venom va a ser otro antihéroe que va a tener que enfrentarse a sus pares, digamos, por decirlo así. Venom es un simbionte y va a tener que enfrentarse a todo un pasado y va a tener que también hacer frente a esos experimentos que hagan con el personaje. ¿Tom Hardy es el actor? Tom Hardy es el actor, la película se estrena el 5 de octubre y el día sábado, 21, tendremos el tráiler definitivo en la San Diego Comic Con. Estamos en vivo, es Sebastián Landresina, que se suma al bonus paranormal de ficción, numeral bonus paranormal ficción de Marvel Flicks, con todas las novedades ahí. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran a Marvel Flicks? En Twitter me pueden encontrar Marvel Flicks, en Instagram, en Instagram, y en YouTube el canal es Marvel Flicks Todo Junto, me pueden encontrar en esas tres redes estoy actualmente. Antes de cerrar con vos, Sebastián, ¿de alguna manera está relacionado este villano en algún punto se toca con, ya pasando a las series, con Legión? No, son universos diferentes. Esto es más, Legión es una suerte de terror psicológico, porque tenemos un personaje esquizofrénico como lo es Dave D. Haller, que es el hijo del conocido profesor X. Y este es un personaje que tiene las habilidades del profesor X, pero un poquito distorsionadas. Es un tipo que tiene esquizofrenia, que tiene visiones, que altera la realidad, que maneja el tiempo, y tiene múltiples habilidades que no tienen que ver con el suspenso. Pero la serie nos refleja un poco la esquizofrenia del personaje, porque es un tipo que ve visiones, pero en realidad no son producto de su poder, sino que tiene un demonio dentro. Está poseído. Sí, poseído por un mutante que viene de la dimensión oscura. Que es Shadow King, el rey de las sombras, como para traducirlo. Que pone en su cabeza pensamientos, visiones, imágenes muy terroríficas. Para los que vieron la primera temporada de Legión, se van a acordar del demonio de ojos amarillos. Era una persona que tenía, era como una persona gorda, pero con las manos muy chiquititas. ¿Cómo lo buscan para la gente que está ahora escuchando y quiere subir en redes? El villano se llama Shadow King. La serie, bueno, Legión FX, lo transmiten por ese canal. Actualmente se puede ver la primera temporada en Netflix, para los que tengan la plataforma, lo pueden ver. Y, como te decía, es una serie que tiene mucho suspenso, un poco de terror psicológico, porque este villano le implanta visiones con sus amigos y es bastante perturbador. Si quieren aportar o preguntar, numeral bonus paranormal ficción, numeral bonus paranormal ficción. En este especial de los jueves vamos a hablar de todo el mundo paranormal, dentro de los mitos, las leyendas y la ficción del cine, de las series, de los juegos. Ella me preguntaba mientras te escuchaba, Sebas, cuánto tal vez de lo que se transforma en una ficción, en una serie, digo, atrás de eso hay un guionista. Y al guionista algo le inspiró para escribir eso. Bueno, si bien la inspiración viene directa de los cómics, porque Shadow King es un personaje que maneja este poder de poder implantar algunas visiones en la gente o en los mutantes, de hecho tuvo muchos combates con el Profesor X, claramente yo noto la influencia capaz de algún tema de las posesiones, posesiones demoníacas, porque lo presentan como un demonio, pero en realidad es un mutante el personaje. Claro. Entonces creo que le encontraron por ese lado la beta terrorífica a la serie, esta cosa del suspenso. ¿Cuántos puntajes le pondrías a Legión? ¿Qué calificación? Para mí es una gran serie, si tengo que poner el 1 al 10 le pongo un 8, me gustó mucho la serie a mí. Todavía no vi la segunda temporada, pero próximamente me voy a sentar a verla, pero no, yo la recomiendo, es una muy buena serie, muy linda serie. Si lo quieren seguir a Sebastián, arroba marvelflix, ahí estás en Twitter, arroba marvelflix, y en Instagram? arroba marvelflix-arg, como Argentina, y en YouTube, youtube.com barra marvelflix. Te quedás igual, ¿no? Sí, obvio. ¿Sí? Se quedan ustedes también, ya venimos, no se vayan. La noche night es... Noche paranormal. Estuvo una temporada que me peleaba mucho con mi esposa, discutíamos por pavadas, nos llevamos como perro y gato. Bueno, y esa noche cayó algo de la mesada, se mojó el piso y era tarde ya, yo tenía que trabajar temprano. Y sale mi señora a buscar un trapo de piso al patio y desde algún lugar a alguien le hace... Como que se callara, o que yo lo entendí como que dejara de pelear conmigo. Bueno, eso pasó una vez, después también, pasó un tiempo, viste, nos mejoramos y después volvimos a tener discusiones, viste, como todas las parejas. Y bueno, yo estaba trabajando y quedó mi esposa durmiendo, con mi hija en la cama del lado y mi otro hijo en la otra habitación. Y dice que ella estaba dormida y sintió que alguien le tocó las dos piernas, como que la estironeó. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y cuando mi era así, pensaba que era yo, no había nadie, mi hija estaba totalmente dormida, así que no podía ser. Se asustó, fue al cuarto de mi otro hijo y no, no fue nadie. O sea que, no sé, no entiendo esa lógica. Yo supongo que mi madre, fallecida, le dice, loco, calmate. No sé, no sé, la verdad que no sé, pero bueno, esa es mi experiencia. Muy buen programa y sigan así. Bueno, hola, buenas noches. Hola Héctor. Te paso a contar mi historia. Soy Basa, un día estaba en mi casa con mi hermana y mi pareja. Mi hermana tenía una nena más o menos de tres, no, tres no, un año y medio. Casi dos años. Las dos tenían, y mi hija también. Estábamos los cuatro juntos ahí y de repente empieza a caminar la nena de mi hermana. Y bueno, con mi pareja vimos cómo caminaba. Y no, bueno, cuando miramos para el otro lado estaba mi sobrina con mi hija. O sea, lo que nosotros dos vimos fue como un espíritu de un nene. Y no, y nada, y eso. Después cuando nos acotábamos en la pieza, revolvían cosas afuera. Como dejabas tenedores y los revolvían para la salamandra. Bueno, esa es... Te digo, el programa sigue en vivo y sigue también acá en el estudio. Numeral bonus para normal ficción. Numeral bonus para normal ficción. Se armó un debate lindo, que quiero, a ver si podemos repetir algo al aire, que propone Sebastián Landresina con lo que contaba. Y yo preguntaba también, digo, esto de una saga de películas o una serie de películas que tenga que ver con los villanos. Y la no conexión, o sí, con el universo Marvel. Porque esto es como muy raro todo, ¿no? Es un poquito extraño. Cronológicamente, el Hombre Araña, el villano del Hombre Araña, la última película de los Avengers. Hay una línea de tiempo que se empieza a romper. Y sí, en realidad la línea de tiempo viene rota hace rato. Marvel Studios, con la salida de Infinity War, es un spoiler, no sé si se puede decir. Sí, décilo, décilo. Bueno, Spider-Man muere en Infinity War, hecho Polo, tras que Thanos chasquea los dedos, cuando junta las seis gemas del infinito. Pero el inconveniente pasa que hay mucha polémica, porque dicen que Venom va a ser un fracaso, porque no está Spider-Man en su película. Claro. Yo entiendo que Venom es un villano de Spider-Man, y que Spider-Man puede estar o no, pero la realidad es que todos queremos que esté, porque queremos ver a todos los personajes juntos. Ahora, si a mí me dicen que Venom va a estar conectada al universo cinematográfico de Marvel, y que la película va después de Infinity War, te lo acepto, te lo compro. Porque se entiende que Spider-Man no va a estar. Che, quiero preguntarle a Horacio y a Ignacio, que ahora nos metemos con lo tuyo, ¿cómo lo ven ustedes? Digo, con tu experiencia, Horacio, esto de que estamos debatiendo el villano, el antihéroe, ¿algo está cambiando en la sociedad o en lo que consumimos desde el entretenimiento? ¿Le estamos dando más lugar al villano o siempre fue más protagonista el malo que el bueno? Ese universo me parece que va cambiando según los intereses y los beneficios que logra, partiendo de esa base, porque todo es un negocio. Pero algunos villanos han tenido suerte, pero son los menos. ¿Compartís, Sebastián? Coincido totalmente. Sí, coincido. Perdón, a veces por la simpatía que genera el actor que lo protagoniza, cuando es de carne y hueso, aunque sean personajes con... Bueno, perdón, acá en Venom, Hardy tiene... Hardy tiene buenos pergaminos para ser Venom. Es un tipo fornido grande, aparte es un muy buen actor. Fachero, digo, tracciona desde otros lados. Y aparte tiene un antecedente en la película de superhéroes inmediata. La tercera cinta en Holanda de Batman fue Bane. Claro. O sea, fue el que en un momento le pegó a Batman. Claro, claro. O sea, no hay... Tiene un buen antecedente. Pero diste en el pie lo que le preguntaba Horacio y también porque participa Ignacio. El malo, cuando el malo... Esto que pasó también con Pablo Escobar y Narcos. Esto de sentir empatía por el malo. Sí. ¿No? Por entender la psicología del malo también. Bueno, pasó con Breaking Bad. Ajá. Breaking Bad. Ese Walter White genera ciertas simpatías porque se tiene un objetivo aparentemente bueno que es proteger a su familia cuando él no esté. Pero después se transforma en un malo perverso, inteligente, cruel. Muy hábil. Es que está muy bien justificado cómo pasa una persona normal a hacerse un villano. Un villano de la vida real. Claro, por eso. Eso es lo que dice Ignacio. Es lo que yo te pregunto. Ignacio Setembrini. ¿Cómo podés vos, como espectador, ponerte en el lugar y hasta decir bueno, lo entiendo al malo? Está bien, está haciendo eso, pero lo entiendo, ¿no? Bueno, pasó con Thanos. En la última película mucha gente lo sabía defender. Bueno, esto podría ser la explicación de por qué ahora la ficción se enfoca en el malo. Sí, yo creo que bueno, Thanos como dijo Ignacio es un gran antecedente. Thanos tuvo que matar a la hija para cumplir su objetivo. Claro. O sea, mató a la hija. Y llevarlo a la vida real. Y además... Llevarlo a la vida real. Matar a tu hija para cumplir un objetivo. Yo estuve en el cine como mucha gente está escuchando y había gente que aplaudía. Sí. Y chicos también que se conectaban con algo de ese villano. Exacto. Porque... Es que la problemática... Perdón. Es la problemática que se enfrenta a Thanos es como que muy... A muchos le toca. Es muy altruista su problemática en realidad. ¿Cuál sería? Y porque Thanos ve que los recursos del universo son finitos que en algún momento se van a acabar y que el infinito sigue cre... Que el universo sigue creciendo en población en la vida abunda y él ve un desequilibrio que él cree saber que lo puede corregir. Y además siente la obligación de hacer eso. Porque él lo vivió en carne propia en su planeta. En su planeta los recursos dejaron de alcanzar y él propuso la solución de exterminar a la mitad de la población del planeta. Claro. Tomado como una especie de daño colateral digamos. Exacto. Muy distinto a Superman, ¿no? ¿Por qué? Y porque Superman llega a la Tierra por ese problema porque el planeta de él se extingue. Exacto. Pero él no vino a ser acá el mal sino defender a los buenos como diríamos en otra época. Llevado a la política exterior ¿cuánto del cine está basado en hechos reales? Digo, quizá la metáfora de matemos la metáfora o no de matemos a todos estos. ¿Cuánta influencia tiene los paradigmas políticos con las tramas de las películas y sobre todo los, digamos la característica de villano en sí? Claro. Porque Thanos es un villano que él entiende que haciendo eso va a salvar la vida. Claro. Y que gracias a esa salvación el universo va a seguir en pie. Pero en realidad no se da cuenta que el otro daño colateral es el escalabro que arma al eliminar a la mitad del universo que él dice. Estamos en vivo usamos numeral bonus paranormal ficción en este programa hay un cierre con un cuento con la adaptación escrita por Juan Pablo Martínez y en la voz de Sebastián Yapur de un clásico de Edgar Allan Poe en un rato cierra este bonus paranormal de ficción. Ignacio Setembrini es experto en videojuegos es gamer tiene 21 años y hoy nos trae un videojuego muy jugado por los pibes y por los no tan pibes que puede llegar a tener estos daños colaterales de los que hablábamos ¿no? ¿Cómo se llama el juego Ignacio? El juego se llama LSD Dream Emulator perdón por mi inglés ¿no? Empiezo a contar la historia detrás cuenta la historia de Hiroko Nishikawa Si vos buscas a Nishikawa en internet no vas a encontrar datos ¿Cómo es? Hiroko Nishikawa Hiroko Nishikawa Sí supuestamente es una mujer porque Hiroko es nombre femenino ¿no? en Japón no hay datos sobre ella no hay es totalmente extraño bueno pasa que ella como tales muchos de los que están escuchando empezó a tener sueños muy recurrentes sueños subreales perdón que te interrumpa Hiroko es una persona de carne y hueso existe ah pues yo te entendí que era un personaje no es la creadora del videojuego no saben que he puesto a ver contame la historia de Hiroko pasa que ella empezó a tener digo ella supuestamente ¿no? empezó a tener como tal vez muchos de los que estamos acá o de los que se escuchan sueños recurrentes surreales o se me fue la palabra estas pesadillas que digamos que se repiten y que uno intenta buscarle un significado y a veces no lo tienen exactamente ella a diferencia de muchos en mi caso por ejemplo cuando me despierto me olvido todo lo que soñé ella se acordaba y fue anotando en un diario muy parecido a un cuaderno todo lo que soñó durante 10 años mamita queridos resulta que ella trabajaba en una compañía de videojuegos que no sé si existe yo la estuve buscando y no hay antecedentes lo último que sacaron fue en playstation 2 hace más de 10 años trabajaba en asmic ace entertainment resulta que ellos dijeron vamos a hacer un juego del diario de hiroko o sea que ella en algún momento comparte este diario estas pesadillas recurrentes las comparte si y les pareció bien hacer un juego recreando todo lo que ella soñó y es así como el 22 de octubre del 98 sale al mercado solo en japón no se conoció en occidente hasta la salida del internet el lcd dream emulator un juego que en japón fue clasificado solo para mayores edad que locura un videojuego solo para adultos ahora es muy común pero en aquella época hablo de playstation 1 era raro era ya la transición de juegos más para chicos a juegos más maduros como es el juego que papel tomas vos cuando tenés el joystick o lo jugás si yo te digo que el juego no tiene ni misión ni historia no hay una condición de victoria vos me creerías rompe con el paradigma del videojuego porque por dónde por qué lo jugaría entonces si no tiene nada de eso está justamente en eso es un simulador de sueños vos encarnás a giroco esto es en primera persona el juego primera persona sería en cine una subjetiva si una subjetiva y vas recorriendo los sueños de giroco uno por uno voy a das bueno que tiene de perturbador me contás alguno de los sueños de giroco decime el nombre y apellido para que la gente que esté escuchando busque giroco nishikawa busquen por favor imágenes que encuentren numeral bonus paranormal ficción numeral bonus paranormal ficción bueno cosas que pasan en los sueños por ejemplo que estás en un pasillo en una casa japonesa tradicional y ves que el pasillo es obstruido por un gigante que no te deja pasar y que te toca y te pasa el siguiente sueño ya empieza así imágenes de Buda por todos lados peces volando imágenes psicodélicas un puente que está suspendido en el aire si vos ves para abajo no hay vacío no hay nada y mientras vas a avanzar ves que hay una se materializa una cara muy rara esto es muy visual si la gente que está escuchando hay imágenes digo hay videos en youtube me imagino en twitch también si y se materializa una cara que está esperando comerte y si vos no podés ir para atrás solo tenés que encararla cosas así o si no muchas imágenes sexuales muchas imágenes bastantes gores pasillos el mismo pasillo japonés donde vivimos un gigante ese pasillo lleno de imágenes de mujeres algunas sugerentes pero con un tono rojizo y va alternando con 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 videos hechos por actores o sea no son videos animados también muy muy locos y cada tanto en el juego esto es totalmente random o sea vos pones play el juego y te puede saltar cualquier sueño ¿no? hay una figura que la gente lo llamó Shadow Man o Grey Man Shadow Man bueno no sé de qué trata pero hago un punto porque hay una analogía o un punto de contacto con la trasnoche paranormal tradicional de este hombre de negro de estos hombres sombra que no son para nada ficción Acuña ahora cuando vuelva se lo voy a preguntar forman parte del universo espiritual no sé si tiene que ver con eso es muy parecido a la leyenda del hombre del sombrero sí no sé si alguno sí 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 aparece perdona que te hago tosterisco el hombre del sombrero Wes Craven el creador de Freddy Krueger veía al hombre del sombrero cuando era chico y a partir de ahí se basa en sus pesadillas con ese hombre del sombrero para darle forma al estereotipo de Freddy Krueger y no es nada raro que también aparezcan sueños porque este juego son los sueños de otra persona que está del otro lado del mar Wes Craven ¿en este LSD Dream Emulator aparece el hombre del sombrero? aparece el hombre del sombrero aparece de la nada o sea si vos te metes al código del juego no es que aparecen unos puntos porque sí siempre aparecen esos mismos puntos sino que te puede aparecer en una partida o te puede aparecer nunca es una si vos te acercás a él la pantalla empieza a parpadear mientras más cerca más fuerte parpadea más más feo se pone y desaparece ¿lo jugaste vos a este juego? sí lo estuve jugando un poco pero ¿qué sensación te queda cuando jugás y cuando terminás de jugar? bueno voy a hablar de eso porque en sí este juego al no tener una condición de victoria al nada como no lo podés terminar lo podés dejar en cualquier momento pero a mí me 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 causó mal no o sea me me dio ¿viste esa mala sensación? cuando ves una película de terror una cosa así pero hay gente que la ha pasado peor a ver que ha estado jugando más tiempo y pudo sentir mareos vómitos dolores de cabeza debilidad visual todo esto por imágenes psicodélicas que pasen y hasta hubo casos extremos que reportan epilepsia y terrores nocturnos claro ese como es el parálisis del sueño parálisis del sueño otros como yo a los 5 minutos ya los vos sentiste incomodidad si si es muy incómodo tal vez yo lo narro y no parece tan raro pero búsquenlo la gente que está escuchando y si le dan ganas ahora apenas termina el programa de surfear en la web encima se consigue muy fácil se puede jugar online digamos se puede conseguir el juego si te bajas un emulador de play 1 si y te bajas la rom y ya está o sea es muy fácil de conseguirlo el juego físico es muy raro porque ya digo solo salió en Japón no 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 seguramente si te lo bajas en internet también va a estar en japonés viste que la gente hace en general todos hacemos lo que nos dicen que no tenemos que hacer claro si ahora te decimos algo que estás escuchando cuando termine el programa ni se te ocurra bajarte el juego y jugarlo ahora antes de dormir no y también hay otra opción esto ya para los que son expertos en japonés después de la salida de ese juego salió se publicó el diario de Hiroko el diario que se llama ya te digo LCD Lovely Sweet Dream se encuentra en internet yo lo encontré está en japonés solamente no sé si hay un ser divino que lo haya traducido se ha traducido al inglés o al español pero es eso es el mismo diario que le dio Hiroko a los desarrolladores a la gente de su empresa hecho en libro con ilustraciones creo que las hizo ella de sus sueños ¿cuántos para cerrar Ignacio querido ¿cuántos Ignacitos le pones a este juego? es un juego que no no se le pude poner calificación porque es un juego totalmente experimental es como una película de David Lynch va un corto de eso que hacía cuando era pibe es o sea no me dejaste me dejaste a ver no lo recomendarías lo recomendaría por la experiencia pero no es algo que tal vez quieras hacer solo un día de noche tal vez no es un juego tal vez se presenta en este plano físico como un juego y tal vez no es un juego Ignacio y que ya la empresa no haya registro y que la creadora no haya es raro es muy raro che están preguntando cómo se conectan con vos Ignacio directamente ¿no tenés redes? redes públicas no hasta ahora no tendrías que abrirte un twitter para el programa por lo menos si numeral bonus para normal ficción numeral bonus para normal ficción tenías un festival para contarle a la gente si un festival de cortos de terror y ciencia ficción que se hace en Varela ya cerraron la convocatoria de cortos pero si quieren ir es el 11 y 12 de agosto si no me equivoco pueden buscar en facebook ¿cómo se llama el festival? la cripta Phil Festival bien Florencio Varela Florencio Varela en el cruce cae dos días ¿es viernes, sábado? sábado y domingo sábado y domingo decime el nombre del festival la cripta Phil Festival ¿ahí vas a estar vos? sí bueno y ahí lo conocen directamente Ignacio quedate igual quedate vos también que ya seguimos no te vayas hoy la noche night es noche paranormal ya salió ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com contrata contrata para tus fiestas al mago de las voces www.mauroelimitador.com punto ar radio city 107 3 la noche night y zona arcade multijuegos te regalan un super fichín para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos una máquina arcade del tamaño real mario bros wonder boy street fighter y 16.000 juegos más para participar escucha la noche night a las 22 todos los viernes durante el ochentómetro te contamos cómo podés ser el ganador un super arcade puede ser tuyo no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tomate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ BAP consultas al 3465 59 65 48 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com facebook facebook djbab sessions hola héctor casa may hola me escuchan contraten para sus fiestas al mago de las voces www.mauralimitador.com punto ar ¿se entendió? ¿se entendió? después de cuatro años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con trasnoche paranormal héctor rossi y el obispo manuel acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro martes 7 de agosto 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de plateanet llamando al 5236 3000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en teatro esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal hola Héctor ¿cómo te va? buenas noches la verdad que el lunes te había mandado un audio con respecto que habían contado una historia que no era sino de miedo sino que también podía ser de felicidad y me gustaría poder contártela y si puede ser hoy no estaría mal pero si no en cualquier momento poder contártela y que que sepas que por ahí no todo es de miedo sino también es de felicidad y de y de creer un poco en Dios aprendí mucho con lo que me pasó y mi familia al mismo tiempo también aprendió y al mismo tiempo algunos se alejaron pero espero que si me podés dar la oportunidad te puedo contar una buena historia que no solo es de miedo porque por ahí le causa miedo a alguno sino también es deber tener un grado de felicidad muy buena la radio y saludos para todos hola amigo de esta noche para normal mira yo te quería contar una historia hace cosa de 10 años yo viajaba temprano a tomar el colectivo y donde tomo el colectivo yo justo hay un cementerio está el cementerio de Berazategui y esto es una zona que es fea porque está justo una estación de servicio abandonada un campo de un lado otro un baldío en la esquina está solo y justo cayó un un auto blanco un gol blanco se bajaron dos personas yo estaba en la parada de colectivo esperando para para tomar el colectivo para ir a laburar y veo que baja una estatuita negra prenden unas velas y bueno esperé que se fuera cuando voy miro así habían dejado una botella no me acuerdo si era de vino o de que era un paquete de cigarrillos y bueno se fueron yo miré así todo esperé que se vayan una vez que se fueron ellos a mí no me habían visto y cuando se van miro así para todos lados yo no venía nadie no venía nadie 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 y cuando voy así veo agarro miro paquete de cigarrillos y era un paquete de cigarrillos de primera marca viste yo me lo agarro y cuando me agacho así uno que me agarra de atrás no sabés el cagazo que me pegué le grité al tipo todo y el tipo me dice que no que no tocara eso que era un trabajo un gualicho pero la cara del chabón no sabés la cara del loco que tenía lo mira así le digo loco como me vas a tocar así casi me agarro las piñas todo el tema que el vago salió caminando y desapareció no sé ni como apareció la caripela que tenía y como desapareció bueno eso era lo que tenía para contar toda la vida vivía al lado del cementerio y nunca había visto una cosa bien hola héctor buenas noches soy Omar de Celina el chofer de larga distancia y bueno lo que nos pasó mi compañero de a mí habíamos ido con un contingente de gente a Bariloche lo dejábamos allá y volvíamos vacío resulta que veníamos vacío por la ruta del desierto yo venía en la cucheta durmiendo mi compañero venía manejando y en la mitad de la ruta del desierto me golpea mi compañero la cucheta diciendo que había un oficial de policía haciendo señas si lo podíamos llevar en el medio de la nada y bueno normalmente acostumbramos a subir a los oficiales de policía a los gendarmes bueno lo subimos y le dijimos sí acuéstese siéntese donde usted quiera acuéstese hasta el primer pueblito resulta que cuando llegamos al primer pueblo me dice mi compañero bueno Omar andá se me la gochá andá despertar al oficial que ya llegamos bueno le digo prendí las luces y cuando prendí las luces el micro y fui a buscarlo el tipo no estaba mal gracias a cada uno por cada mensaje que llega 11 27 84 107 3 hoy programa estreno desde hoy todos los jueves este bonus paranormal especial mitos y ficción hay mucho más por delante y te invito a que te metas en la radio a que seas protagonista a que por twitter escribamos todos así llegué a la última hora de numeral bonus paranormal ficción así llegué a la última hora de numeral bonus paranormal ficción en la próxima hora Horacio Alejandría nuestro periodista nuestro debutante hoy en la noche paranormal nos trae la historia de un personaje de terror que es un actor y que le tocó encarnar a este ícono del mundo del terror como drácula en un ratito hablamos de Gary Oldman y sus historias paranormales con Horacio Alejandría pero además May Martolelli tiene un cuento tiene una historia que le va a poner un toque de terror a esta noche y cerraremos este bonus paranormal de ficción con el cuento adaptado escrito por Juan Pablo Martínez e interpretado por Sebastián Yapur piedra a piedra todo eso lo mejor para el final en esta última hora pero si estás ahí en Twitter así llegué a la última hora de numeral bonus paranormal ficción con una foto con un gif animado con lo que quieras así llegué a la última hora de numeral bonus paranormal ficción así llegué a la última hora de numeral bonus paranormal ficción un minuto y estoy con vos no te vayas la noche night es noche paranormal noche night noche paranormal ignacio setemprini nos estaba mostrando videos del juego lcd dream emulator ahora acabo de subir un par de imágenes y de links de youtube en mi twitter arroba hector locutor arroba hector locutor para que lo miren decías no es recomendable jueguelo bajo su propio riesgo sería la palabra muy bien me gusto señoras y señores este es el bonus track paranormal de ficción y de mitos el terror el mundo paranormal dentro de las historias que tienen un guion el hashtag es numeral bonus paranormal ficción numeral bonus paranormal ficción y este es el momento de meternos con el terror en el cine de la mano de Horacio Alejandría que es periodista especializado en espectáculos Horacio o pasaste por policiales también pasé por deportes y por policiales como la mayoría siempre arrancás en deportes y después te instalás o seguís por otro rumbo ¿en qué medios laburaste? en diario popular en crónica básicamente en crónica la mayor parte y algunas cosas en la nación pero ya en espectáculos y algo en perfil pero de deportes y después en algunas emisoras radiales pero siempre haciendo espectáculos y deportes como base ¿desde cuándo estás en Aptra? desde hace bueno en 1996 muchos años ahí me presentaron dos socios en esa época te tenían que presentar dos socios y acreditar por lo menos dos años de estar en el mundo del espectáculo como periodista bueno mucha experiencia Horacio Alejandría que se suma que lo pueden encontrar en Facebook en Facebook como Horacio Alejandría te tenés que abrir un Twitter sí como decíamos con Ignacio hay que abrir un Twitter urgente ¿cuántos caracteres tiene 2,40 o aumentó? 2,80 ah 2,80 aumentaron aumentaron con la inflación sí bueno está Horacio también con nosotros Horacio Alejandría y hoy trajiste hablando de villanos sí un actor que después te voy a preguntar no sé si tenés el dato si haber interpretado a ese personaje le trajo algún coletazo en la vida real mucho se habla hace un rato mencionaste a Superman de la maldición de Superman lo que ocurrió con Christopher Reeve por ejemplo sí no sé qué pasó con este personaje que te lo dejo a vos para presentarlo sí el personaje es Drácula el Drácula original el de Bram Stoker que fue escrito allá por fines del siglo XVIII Bram Stoker era un irlandés pero no pasó como con el mundo de Ignacio o con Sebastián él se nutrió de cartas con algunas personas y en especial con un húngaro que era especialista en el tema de Transilvania como ciudad o como región de Hungría en la que había situaciones muy especiales ese húngaro se llamaba Aminius Bamberi y fue el que le dio toda la la data diríamos hoy para que él transformara eso en su novela Drácula porque hablaba justo del conde Drácul de aquella época que tiene sus características decimos bueno pero en qué se diferencia de otras personas o de seres para aquella época el vampiro según se lo conoce como decía Sebastián al principio con el personaje que mencionaba tiene algunas características él decía lo de no poder estar de día esa es una particularidad pero también le ocurre que logra obediencia de seres inferiores bastante especiales se nos muere se nos muere ¿estás bien? el juego lo hizo mal esto es en vivo esto es en vivo la influencia de Drácula y también hay que hay que dejarlo para que tal vez está ocurriendo algo paranormal ¿estás bien? lo poseyó el demonio de la tos voy a decir algo créanme o no créanme o no en el corte estuvo mirando el videojuego del que habló muy obsesionado y ahora está a punto de morirse en vivo por eso te digo no sé hasta dónde ¿estás bien? sí, sí, sí avísame no, no este pide no llega al final del programa no te vayas hoy Ignacio quedaste hasta el final de última pedida ¿estás bien? pum ¿estás bien? sí, sí bueno perdón Horacio no, por favor esto es vivo son los efectos colaterales de lo que estaba contando bueno decíamos que los vampiros en este caso Drácula y en particular él logra inmediata aceptación de seres muy repulsivos para el común de la gente como las ratas las moscas las arañas también los lobos ¿no? que son fieles a lo largo de las películas que vamos a ir nombrando a los vampiros en general a los vampiros en general y también en especial del murciélago ¿no? que es el símbolo un poco del significado de Drácula también tiene la posibilidad de hacer control mental sobre las personas cosa que a veces no se valora en todas las películas de Drácula y se limita a la mordida y la succión de la sangre y también él puede convertirse como se puede advertir en algunas filmaciones en otro animal o convertirse en niebla cuando hablamos antes del programa Héctor yo te decía a mí lo que más me impresionó de la versión de Gary Oldman es que cuando está sentado como ese viejo Drácula enamorado de Mina y que habla con el personaje de Kenneth Reeves es que se levanta enojado y él sale de su sillón hacia la derecha pará tenemos esa escena es el audio 1 Marian está en inglés pero la radio tiene magia y uno le puede poner imágenes esa es la escena reláctala ponelo un cachito el valor original la voz de Gary Oldman de Gary Oldman recibiendo a Kenny Reeves en su personaje de Jonathan Harker que era un abogado que viaja de Londres a Transilvania por una cuestión puramente comercial y él le brinda la bienvenida pero le dice particularmente que deje su felicidad de la puerta para afuera terrible cínico irónico sarcástico acepta todo lo que yo te voy a decir bueno queda un poquito rehén y se termina tirando del castillo a un lugar donde estaba el agua más cercana pero en una circunstancia bastante especial y lo que descubre Drácula es que él tiene una mujer que Jonathan Harker tiene una mujer y que es igual a la mujer de su pasado de cuando él empezó de toda su historia ya en la época que él dice nosotros éramos habíamos hecho una promesa para defender a Cristo a Jesucristo pero el negocio no estuvo tan bien entre nosotros porque para él no le cumplieron con mantener con vida a la mujer que la amaba bueno un poco lo que hablábamos con Sebastián hace un rato el villano víctima de algo y por eso es villano y se enoja cuando el personaje de Ken O'Rive se sonríe un poco y se levanta de otra vez y blande su espada tremenda y le dice nuestra sangre corre sangre de Atila como para establecer una diferencia de que lado estaba en esa concepción y después bueno va a ser una de las cosas que más necesita un vampiro que es viajar en un cajón con tierra especialmente preparada no puede viajar como cualquier ser del planeta ni volando ni caminando él tiene que ir acostado sobre esa tierra Sebastián te mire y asiente con la cabeza y digo esta tradición vampírica se mantiene hasta la actualidad incluso en el universo Marvel y más o menos sí porque de hecho Morbius después gracias a él Marvel puede publicar historias del conde Drácula porque tenían un problema de prohibición Stan Lee digamos el padre de Marvel por decir una forma hay muchos creadores con mucho talento pero Stan es el más conocido él tomó el desafío de crear a Morbius en base a la historia de Drácula en contra de los intereses de la asociación de código de cómics de Estados Unidos cuando se enteran de que no podían hacer un personaje vampírico claro el éxito de Morbius le da la posibilidad de tomar esa historia y llevarla a la del conde Drácula original del que está hablando Horacio Alejandría en este caso la versión de Francis Ford Coppola Gary Oldman siendo Drácula Gary Oldman Drácula Ken O'Ribbs el personaje del abogado que lo va a visitar y Winona Ryder que dicen muchos que fue el factor fundamental para esta versión de Drácula porque pidió a Coppola porque pidió a Ken O'Ribbs y por algunas cosas que le ocurrieron a ella en el transcurso de la filmación dicen que por ejemplo se llevaba muy bien con Gary Oldman y con Coppola por supuesto que era el director pero ella tenía 19 años y Gary Oldman eran 33 está bueno que lo digas que tenía 33 Gary Oldman porque está avejentado en lo que recordamos de la película si totalmente y en alguna escena fundamental que tiene algo de sexualidad hasta Coppola tuvo el pudor de decirle a ella que se iba a tener que desnudar y le pidió a su propio hijo que hablara porque era más de la edad para que le hablara que se iba a tener que desnudar y cuando van a esa escena con Gary Oldman con el cual se llevaba muy bien ella tiene que girar y verlo de repente a él más allá de que se ve enamorado de su imagen porque ella lo ve como un hombre elegante no lo ve con su imagen de ese viejo con esos pelos terribles ella lo ve bien envilchado diríamos hoy y Gary Oldman le juega una trastada actoral cuando ella gira él se ve puesto una calabaza entre las piernas y la hizo girar de una manera y ella terminó la escena pero se fue de filmarla cuando dijeron corte y salió del estudio y dicen que hasta que terminó la filmación grababa y nada más ni compartían comida ni nada ah terminó todo mal y en ese momento ella se sintió bastante aprisionada y además Coppola mismo admitió que para filmar algunas escenas como algunos criterios artísticos se utilizan también en insultarlo en decirle cosas del personaje o en devastarlo anímica y éticamente al personaje y después le pedía perdón Coppola como una historia un poco mórbida todo lo que te dije pero no fue verdad le decía claro que te imagines que puedas insultar a una mujer se lo decían porque vos sos esto vos sos esto y le machacaban una técnica que se mantiene hasta los 90 en muchos géneros pero ahora se ha menguado un poco porque era hasta una dicotomía extraña si no lo hago en función del papel dicen que Marlon Brando lo ha hecho en sus comienzos que él dice que necesitaba sufrir como el personaje que hacía necesitaba especialmente sufrirlo la energía psíquica que se debe mover en un set de filmación porque uno dice bueno estamos hablando de una película de ficción pero para esto que está contando Horacio pasaba de verdad la energía hiriente de la palabra del insulto es igual en la realidad o en la ficción por lo tanto digo rodar esa película debe haber tenido una energía muy negativa más allá del éxito de taquilla después te digo el twitter está explotado numeral bonus paranormal ficción ahora con imágenes de drácula obviamente despertando el interés de muchos pibes que no la vieron porque es una película de que año de la década del 90 de la década del 90 y la primera que se había hecho cuando Bram Stoker hizo el libro allá por fines del siglo 18 fue en 1922 pero con otro nombre Nosferatu sí que también hay imágenes y que también tenemos la idea de que ese Nosferatu se fue transformando y fue acercándose más a Drácula porque generó mejor efecto como nombre no solamente hablar de Nosferatu que después hizo Klaus Kinski con el tiempo el padre de Natalia Kinski pero las versiones de Drácula fueron las que más se impusieron en cuanto a a las características del nombre ¿Hay una canción de amor dentro de esta Drácula? Hay una canción de amor la única que no fue hecha por el autor de todo el resto de la música de la banda original de la película y en ese caso la hizo Annie Lennox la cantante de The Brhythmix y la escena fundamental al respecto dicen que es cuando ya Drácula está sobre una escalera con la estaca clavada en el pecho y el personaje de Winona Raide se acerca y a pesar de que él está sangrando por la boca por la nariz por los oídos lo besa y cuando lo besa vuelve él a su juventud con ese beso y termina la escena con él mirando hacia el cielo bastante simbólico de la relación cuando él decía yo llevo sangre de Atila pero de esta manera es como que él recupera su relación con Cristo porque termina mirando al cielo quiero agradecer ahora ponemos la canción y con la canción cerramos el bloque pero quiero agradecerles a los tres por hoy y por todos los jueves que se sumen a este bonus paranormal de ficción como decimos siempre en el programa tratamos de tener a los especialistas en todos los temas y así como está Acuña que es el que más sabe del fenómeno paranormal que ahora vuelve al estudio con nosotros quisimos convocar a un especialista como Horacio Alejandría desde el espectáculo del cine a un especialista como Sebastián Landresina desde el universo Marvel y la nueva mirada también de lo paranormal en la ficción y a Ignacio que si bien sos un pibe tenés mucha cultura en los videojuegos y obviamente nos podés enseñar hoy por lo menos de acá Horacio Sebas no sé si lo habías escuchado del juego Taza Acuña que están mirando atrás todos nos quedamos impresionados con lo que contaste Ignacio yo más cuando investigué más sobre el tema porque lo había visto de reojo hace varios años y cuando lo estaba investigando dije esto es oro es oro che gracias chicos el jueves que viene los espero obvio si estás Horacio si señor Horacio mañana venite a la disco bizarra bueno gracias por la invitación estás al pedo venite ¿cómo? te espero el jueves que viene Noche Paranormal como siempre y queremos agradecértelo a vos ahora en este formato de Bonus Paranormal Numeral Bonus Paranormal Ficción Numeral Bonus Paranormal Ficción somos Trending Topic Nacional muy bien muy bueno señor una vez más una noche más juntos Numeral Bonus Paranormal Ficción Numeral Bonus Paranormal Ficción Trending Topic en la Argentina Manuel y este programa está especial como está especial este cuento que si bien es infantil también se puede enfocar en los adultos May si claro porque Elsa Bornemann que es su autora ella escribe tanto para niños como para jóvenes y para adultos y seguramente vos que estás en tu casa y escuchaste este nombre te suena si alguna vez tuviste en tus manos esos libros de cuentos infantiles de la saga Socorro por ejemplo el cuento que vamos a escuchar hoy y que vamos a compartir tiene que ver con un objeto y un hombre que lo descubre estamos hablando de un cuadro el cuento se llama Aquel Cuadro este hombre genera una relación muy especial especial como diría Manuel con este objeto que lo lleva a la locura o no ustedes sacarán sus propias conclusiones Elsa Bornemann del libro Socorro Aquel Cuadro Aquel Cuadro de Elsa Bornemann Arriba del ropero del dormitorio de sus padres en el mismo sitio a donde había ido a parar una variedad de objetos en desuso debajo de la sábana de polvo y pelusas que los cubría ahí encontró Hilario Cuevas Aquel Cuadro Aquel Cuadro era un óleo de mediana proporción enmarcado sobre el ángulo inferior derecho de la tela la querida letra y la firma que el joven conocía bien Irenita Junto a la firma una fecha que indicaba que esa pintura había sido hecha por su madre 50 años atrás nunca lo había visto antes por eso Hilario se conmovió doblemente y durante un rato permaneció sentado sobre la cama de los padres abrazando al cuadro y con la mirada perdida en sus recuerdos la campanilla del teléfono lo volvió al presente ya habían cortado cuando atendió ahora estaba en su cuarto cuando se le ocurrió que esa pared desnuda frente a su propia cama era el lugar ideal para colgarlo es como si mamá hubiera querido hacerme un regalo postrero pobrecita ya un mes que no está más su mamá había pintado una casa estilo Tudor dos pisos con cuatro ventanas cada uno cortinas que impedían ver el interior de las habitaciones cálidamente iluminadas al frente un jardín florido y medio confundida entre las plantas la silueta de un muchacho manejando una hoz el jardinero de aquella residencia tal vez una noche a punto de dormirse a la par que escuchaba la radio y con la vista distraída en el óleo Hilario creyó observar que una de las cortinas del primer piso de la casa pintada se descorría lentamente el sueño me hace ver visiones pensó de inmediato y apagó el velador dispuesto a descansar todas las cortinas de esa casa están corridas se dijo antes de caer profundamente dormido se despertó de buen humor se estaba vistiendo para salir a hacer su acostumbrada caminata de los sábados cuando recordó el asunto de la cortina del cuadro se volvió hacia el óleo y sonreía por lo que en ese momento consideraba una visión producto del cansancio nocturno pero vio que la cortina del primer piso de la casa pintada estaba realmente descorrida se inquietó y más aún cuando una nena que aparentaba pedir auxilio se asomó a esa ventana y le hizo señas desesperadas enseguida y por detrás de la niña una mujer que se le parecía notablemente hizo lo mismo Hilario creyó que estaba volviéndose loco esto me pasa por pasar tantas horas mirando el cuadro de mamá estoy sugestionado como una criatura y muy molesto consigo mismo terminó de abrocharse las zapatillas y abandonó su cuarto sin volver a mirar el óleo esa noche ya de regreso a su casa decidió que dormiría en la sala se ubicó entonces en un sofá prometiéndose que no volvería a mirar el cuadro hasta la mañana siguiente sin embargo cerca de la madrugada se despertó de repente transpirando y con la necesidad impostergable de contemplar el óleo se dirigió a su cuarto y así lo hizo ahora eran dos las cortinas descorridas tres de las ventanas del primer piso de la casa pintada lo estaban y detrás de ellas la niña y la mujer en una un niño en la otra y un hombre en la restante todos pedían auxilio y le hacían señas desesperadas en sus caras el espanto en la de Hilario también temblando descolgó entonces el cuadro y lo colocó bruscamente sobre su cama en un impulso se abrigó para salir a la calle debo averiguar si esa casa que pintó mamá existe o existió y a quien pertenece el sol del domingo ya acariciaba los árboles cuando llegó al barrio donde su mamá había sido irenita había sido irenita recién después de haberlo recorrido sin parar Hilario se halló de pronto frente a la casa que la madre había pintado en el cuadro sobre la verja de entrada un cartel anunciaba jardín de infantes tulipán como tantas otras antiguas casonas a esa también la habían convertido en una escuela muy excitado Hilario pulsó el timbre sobre el que se leía portería a usted no lo tengo visto por aquí en qué puedo serle útil señor entonces Hilario le contó una historia que se le iba ocurriendo a medida que la desarrollaba no podía decirle la verdad el caso es que se las ingenió tan bien que la viejita le dijo exactamente la información que el muchacho necesitaba entre otros detalles que no le interesaban en absoluto supo por ejemplo que esa casa había pertenecido 50 años atrás a una tal familia Dubatti que sus cuatro integrantes habían muerto asesinados que nunca se había descubierto al criminal que la finca había permanecido cerrada durante mucho tiempo y que ella era la encargada desde el mes en que se había inaugurado el jardín de infantes hacía 11 años casi sin despedirse de la anciana llamó a un taxi y volvió a su casa hecho un relámpago corrió a su cuarto tomó el cuadro lo observó con atención el miedo le picoteaba el corazón la silueta del jardinero había desaparecido del óleo fuera de control Hilario arrojó el cuadro al aire al estrellarse contra el suelo el marco quedó por un lado el óleo por el otro y el cartón que lo protegía por detrás fue a parar abajo de su cama cuando dolorido por su actitud de haber intentado romper una pintura de su madre Hilario se empezó a recomponer y a recoger las partes dispersas del cuadro encontró aquel papel doblado en varios cuadritos era un papel de carta fino tipo biblia y sin duda se había saltado del interior del cuadro cuando se había descuajeringado debido al golpe contra el piso era un mensaje manuscrito la letra infantil de su madre y esta confesión me llamo Irene del Pino y tengo 12 años ayer mismo antes de que llegara la policía descubrí por casualidad quien es el asesino de los Dubati pero él lo sabe y me amenazó diciéndome que si se me ocurre contar lo que vi me va a matar me dijo también estés donde estés y sea cuando fuere si alguien se entera de lo que presenciaste yo me las arreglaré para matarte apenas me delates y con la misma arma con que asesiné a tu amiga Andrea y al resto de su familia a sus padres y a su hermano Lorenzo por si debo recordártelo con esa misma arma que me sorprendiste lavando voy a acariciar entonces tu cogote ya te estoy odiando como a los Dubati así que no lo olvides y boca cerrada ¿entendiste? tengo pánico y escribo para aliviarme un poco del peso de este secreto terrorífico le pido a Dios que me ayude a callar y espero que se haga justicia algún día en el cuadro que acabo de pintar y dentro de cuyo marco voy a ocultar este mensaje aparece el asesino con su arma en la misma casa en la que cometió sus crímenes ojalá reciba su merecido castigo Irenita un grito arañó la garganta de Hilario el jardinero fue el asesino de la familia Dubati en el mismo instante en el que pronunciaba aquellas palabras recordó que ya no estaba en el óleo ¿dónde entonces? Hilario se lanzó sobre el teléfono comenzando a discar el número de la policía cuando la sombra de una hoz proyectada sobre la pared que tenía al frente lo paralizó se dio vuelta con el tiempo justo como para ver lo que mejor no erguido a sus espaldas y barajando la hoz un viejo durante el instante siguiente Hilario entendió que estaba perdido ese hombre era el jardinero con 50 años más sobre su piel piedad por favor no me mate el viejo seguía haciendo bailar su voz mientras le decía yo no cometo dos veces el mismo error voy a degollarte como tendría que haberlo hecho con Irenita le ruego déjeme vivir y le juro que no voy a delatarlo mire mire lo que hago con este mensaje de mi mamá Hilario rompe el papel de la confesión en mil pedacitos y haciendo un bollito con ellos se los puso en la boca y se los tragó el jardinero estaba a punto de descargar su voz contra el cuello de Hilario pero el rostro y el cuerpo del muchacho le indicaron que no hacía falta era evidente que acababa de sufrir un ataque al corazón pocos minutos después Hilario moría indudablemente este muchacho se trastornó debido al fallecimiento de su madre opinó días después el jefe de policía en una conferencia de prensa y vean si no la autopsia reveló que su última cena fue papel un loco manso el cuadro que encontramos junto a su cadáver y todo roto ah sí una pintura hecha por su mamá durante la infancia nada de valor afectivo sí por supuesto ¿y qué representa detective? una casa una casa de estilo Tudor dos pisos con cuatro ventanas cada uno cortinas que impiden ver el interior de las habitaciones cálidamente iluminadas al frente un jardín florido y medio confundida entre las plantas la silueta de un muchacho manejando una hoz el jardinero de la residencia tal vez pero ya me están haciendo ir por las ramas ¿qué tiene que ver el óleo con la muerte señores periodistas? y aquel cuadro pintado por inexpertas manitos infantiles y al que por lo mismo no se le otorgó ninguna importancia fue a parar a uno de los tantos camiones que recolectan desperdicios junto con todos los demás que había hecho irenita esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña noche paranormal noche night estamos en vivo y en este final pasamos de un cuento y en un rato vendrá otro porque va a cerrar este bonus de ficción numeral bonus paranormal ficción el cuento adaptado por Juan Pablo Martínez y leído por Sebastián Yapur la adaptación del tonel de amontillado pero antes nos había quedado pendiente de la primera hora del programa Manuel seguir desarrollando este tema tan apasionante los mitos asirios estos guerreros feroces Manuel bien feroces eran porque los asirios además tenían toda una construcción de dioses que bueno que tenían en su servicio criaturas que podían ser tanto benefactores como maléficas porque esto hay que decirlo en muchos de estos mitos que estamos dedicando en este programa lo bueno y lo malo conviven en el mismo personaje claro bueno como en todos me imagino y aquí en este caso de los dioses son en un rato buenos otro rato malo se los puede utilizar para la venganza o para la bondad ¿no? bueno aquí estas criaturas tienen a su servicio genios y demonios quienes además podían por supuesto o premiar o castigar a las personas este era el caso de que habíamos denominado entre estos demonios aterradores está este Asur 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 S-S-U-R Asur y Asur debía ser informado fíjate debía ser informado después de las batallas ajá como un parte había que darle había que darle el parte ajá volvía el general con el ejército iba allí al pie de la imagen ¿no? y había que contarle qué naciones habían sido destruidas esto ajá qué naciones habían sido y entonces ¿qué se hacía? se leía todo un discurso delante de la gente pero era para el dios ah ok la gente era decorado claro porque había que decirle enseguida cómo habían correspondido a esa vocación de destrucción que tenía Asur entonces Asur era informado después de cada batalla por el general o sea no cualquiera tampoco ¿no? y ese texto que se hacía después se depositaba en el templo quedaba como un documento así que así que el templo de Asur tenía archivos un archivo te iba a decir sí como un archivo de todas esas batallas esas cosas no olvidemos lo que estábamos diciendo al principio que en la biblioteca de Asur Banipal allí en Nínive lo dije lindo Asur Banipal muy bien la lengua aprobada cualquier día me recibo locutor como ustedes nunca tanto nunca tanto no puede ser cualquiera son dos genios ustedes de verdad que sí cualquiera habla uno que cara dura nomás pero bueno ustedes son los profesionales y se encontraron listas como decimos con nombres de más de dos mil quinientas divinidades así que había un rato de dioses con la excepción del reemplazo de Marduk por Asur el panteón asirio era similar al de Babilonia algunos de los dioses tenían estos diferentes poderes que decimos y eran de naturaleza bien guerrera otros eran amparados ajá o sea que había dioses que tenían como un beneficio ser cuidados por tenían padrino bien el gran Asur bien el gran Asur apadrinaba cuidado que soy amigo de Asur ustedes decían es así mamita querida eran como los guardaespaldas de Ford una cosa parecida Daniel a muerte ahí está uh tremendo personaje mamita hay que hacer un especial sí especial las leyendas y personajes épicos viajaron desde Babilonia a Asir y si bien sufrieron digamos de alguna manera cambios en sus en sus formas nunca lo sufrían en sus funciones ¿no? en general se puede afirmar que toda la mitología Asir no tiene mucha rivalidad con las otras que eran las de los conquistadores ¿por qué esto? porque siempre había esta idea de las invasiones permanentemente invadidos más vale que mi dios sea más cruel que el tuyo bien por ahí estaba la cosa ¿no? bueno en sus principios Asur se escribía a Char y esto doy datos curiosos porque también están en las pequeñas tablillas que quedaron de esa época ¿no? ¿no saben que existe guardados documentos en piedra muy antiguos un documento muy antiguo tiene un poquito más del tamaño de un dedal Héctor y se tallaban como los diez mandamientos por ejemplo y ese tallado contenía de repente contratos también claro una persona viajaba con una piedrita tallada y era el contrato de compraventa de ganado increíble y existe en eso yo lo vi en un viaje en un museo en Colombia y ahí tenían tallados así pequeños es como yo digo así la gente para que sepa un dedal un poquito más grande que un dedal y ahí había un contrato de venta ganado con eso pasaban de un lado al otro ¿no? está bien no se borraba nunca se podía mojar no se podía caer porque se partía pero mientras tanto se sabía de quién era la propiedad bien este hallar este tan importante de los asirios le dio el nombre al país porque Asiria viene de Azur ah mira mira los asirios están como fundados apadrinados por este famoso Azur ¿no? originalmente era el dios protector de la ciudad o sea era la ciudad de Azur justamente su ciudad como la había que cuidar pero cuando esta se expandió el culto lo hizo con la ciudad el culto se expandía a medida que la geografía de Asiria se expandía era como colonizaban también con el propio dios ¿no es cierto? lo llevaban a otros puntos para que fuera venerado por ellos ¿no? Ajar Azur que sería como lo mismo fue concebido como un dios de la totalidad él creó todo por eso era dueño de todo bien gobernaba los cielos y era el rey de los dioses el dios de la guerra y en ocasiones se lo representaba como un disco alado en cuyo interior había un arco a punto de disparar una flecha o también un rayo esa es la forma de él ¿eh? busquen fotos y publiquen por favor con el hashtag numeral bonus paranormal ficción numeral bonus paranormal ficción era hijo de las divinidades con forma de serpiente se llamaban L'Ahmu L-A-H-M-U L'Ahmu y L'Ahmu Azur se casó con Quillar diosa de la tierra o sea no se apó del matrimonio Héctor te estoy mirando le tocó el castigo el castigo hay quienes dicen viste me pasó tal cosa bueno peor es casarse te dicen si nosotros no creemos en el matrimonio con May no creemos en el matrimonio ya está listo no pero no es para tenemos un montón de casos se casaron y se separaron si se casaron y se terminaron entonces dice que la mayor causa del divorcio es el matrimonio y claro para que hagamos fiesta pero bueno estás invitado por eso digo estás invitado Azur se casa a conquillar diosa de la tierra fíjense este dios de todo creador de todo hijo de divinidades en forma de serpiente curiosamente Héctor después yo tengo unas cosas para comentar de la serpiente no sé si oigo en otro te propongo que lo guardemos lo que queda para el lunes perfecto perfecto gobernaba los cielos y era el rey de los dioses también el dios de la guerra y en ocasiones ya lo digo como este dios alado y también toman como esposa a Ishtar diosa del amor a quien también se identificaba como Ninlil Cuenta la leyenda que Ishtar se dejó crecer la barba hasta el pecho para estar a la altura del carácter guerrero de Azur era el dios de los reyes asirios quienes eran coronados en su templo al grito de Azur es el rey el rey de Asiria era su gran sacerdote y actuaba en nombre tanto del cielo como de la tierra este gran sacerdote era un tremendo pontífice que además era el rey guerrero Azur casado da origen a Siria y aquí a las tremendas guerras que además cobraron tanta sangre debajo de su altar señoras y señores los mitos asirios por Manuel Acuña estamos en vivo usamos numeral bonus paranormal ficción y ahora si llegó el momento y los invito a todos ya estoy todos en twitter ya estoy listo o lista para el cuento cuento numeral bonus paranormal ficción te invito a escribir en twitter ya estoy listo o lista para el cuento numeral bonus paranormal ficción ya estoy listo o lista para el cuento numeral bonus paranormal ficción Escrito por Edgar Allan Poe El cuento original se llama El Tonel de Amontillado Reescrito y adaptado por Juan Pablo Martínez De Crónicas Marplatenses Un abrazo Juan Pablo Y para darle el cierre El broche de oro Interpretado y leído por Sebastián Yapur Que lo encuentran en Twitter Arroba Seba Liapur Lo encuentran en Instagram Arroba S. Liapur Actor de doblaje, locutor, triunfando en México Con su voz Le da jerarquía a esta trasnoche paranormal Hoy en este bonus Le pusimos piedra a piedra A este cuento adaptado ¿Están listos? No hay canción en el medio Subí el volumen Este es El Tonel de Amontillado Adaptado para la trasnoche paranormal Me llamo Juan Carlos Montresor Padre de un hijo asesinado Marido de una mujer asesinada Y alcancé mi venganza en esta vida No en la otra Juro que soporté muchas injurias de fortunato Pero la gravedad de sus hechos Rebalsaron cualquier vaso Prometí acometer mi venganza pero sin caer Prometí a mi esposa y a mi hijo que lo haría con impunidad Sin siquiera caer preso Y que el bastardo supiera bien quien acometía la vendetta ante esa afrenta Esteban Fortunato era un imbécil que nunca supo nada de mis intenciones Siempre le oculté la verdad Jamás dejé que supiera de mis planes Fortunato además era un soberbio Pero débil Porque tenía una profunda debilidad por los vinos de buena calidad Él no sabía mucho de otras cosas Pero sí y mucho de vinos valiosos Yo solía comprar cantidad y calidad Y ahí recibió la génesis de la venganza En un carnaval lo encontré Él vestía de payaso y yo estaba feliz de verlo Fortunato, hola Fortunato Disculpe, no lo reconozco con esa máscara Pero, qué distraído, disculpe usted Soy Cristian Monterero Qué bueno encontrarlo aquí Lo busqué por todos lados Necesito de su ayuda Compré un barril de amontillado Pero, amontillado Interrumpió interesado Olvidé consultarle antes Pero, no quiero molestarlo Está divirtiéndose Iré a buscar a Morales El seguro sabrá decidir bien Morales Morales es un inepto Para nada dejaré que vaya a él Pero, ¿no está usted resfiado? No quisiera que empeore su condición por la humedad de la bodega No es nada Aparte, Morales no distinguiría un amontillado de un miserable jugo de uva Vamos Vamos a probar ese amontillado Previsó Hice que los trabajadores de mi finca se fueran de fiesta durante el carnaval Por lo que me aseguré que estuviéramos ambos solos Conforme íbamos entrando Le daba de probar los diferentes vinos que hacíamos en mi bodega Y lo llevé lenta pero firmemente al sótano A la oscura bodega donde algunos de mis antepasados habían sido enterrados Fortunato estaba a estas alturas absolutamente borracho Tosía Fortunato no quisiera que se enfermara aún más Vamos, avancemos Quiero probar ese amontillado Pero su salud se perjudicará Pero su salud se perjudicará ¿Por qué no subimos? Puedo ir a buscarlo a Morales aún Morales Morales no sabe absolutamente nada Lléveme Vamos a ver cómo está ese barril Cuando pasamos por una de las escaleras Un lema en latín tallado en madera Cubría una de las piedras ¿Qué dice ahí, monterero? No logro leerlo sin mis anteojos Nemo me impune laxecit Quiere decir en latín Nadie me hiere impunemente Ah, claro Cada dos o tres escalones Le recordé la humedad del lugar Pero Fortunato insistía en avanzar Tosudo Y mientras tanto Aproveché para seguirlo emborrachando En un descanso de la escalera Fortunato me hizo unos movimientos con las manos Unos raros saludos ¿Acaso no es usted mazón? Recuerdo haber visto ese cartel en latín en algún lado Caramba Sí me ha descubierto No, no importa Vamos tras ese amontillado Seguimos caminando a la bodega y cripta Con el aire cada vez más denso Cada vez más adentro Cada vez más profundo Y finalmente Llegamos a la cripta Donde los muertos adornaban las paredes En una de ellas Algunos huesos habían caído Y había un hueco que daba a una cripta más Aún más chica Este agujero era más o menos del tamaño de una pequeña puerta Fortunato ingresó Fortunato ingresó Imbécil Ah, sí, el amontillado Y comencé a juntar unas piedras para emparedarlo Y con las piedras escogidas por años del deseo de venganza Le dije Tengo planes Grandes planes Construiré una casa para ti Cada piedra es una lágrima Y nunca más volverás a salir Sí Construiré una casa para ti No tiene ventanas ni puertas Estará oscuro adentro No penetrará la luz en absoluto Sí Puedo hacerte un hogar Y podrás ser parte del todo Incluso del amontillado Y afortunato Del miedo aparentemente se le fue la borrachera Cobardemente gimió y agitó las cadenas Pero continué haciendo el muro que lo encerraba de por vida en mi hogar Piedra a piedra te emparedo Piedra a piedra Siempre estaré contigo ¿Me miras en el trabajo? Habrá un jardín afuera y nadie te oirá nunca gritar Fortunato lanzó el grito más desesperado que jamás pensé oír Me asustó Pero con la mano en la pared me tranquilicé Piedra a piedra te emparedo Piedra a piedra Siempre estaré contigo Siempre estaré contigo Mientras le decía estas premeditadas palabras Terminé de hacer la pared Fortunato gritó y rió Esto no puede ser otra cosa que una broma Vamos Quiero probar ese amontillado Si Estúpido Ya se lo daré Vamos monterero no sea tonto Si Ya se lo daré Espere un poco Que golpes Que golpes Que martilleo Afuera comienza a amanecer Fortunato se silencio Fortunato se silencio Iluminé un poco más donde él se encontraba Pero solo se oía el repiqueteo Piedra a piedra Piedra a piedra Piedra a piedra te emparedo Piedra a piedra Y nadie te oye gritar Entonces Ahí sí Terminé de hacer la pared Y me fui del lugar Para nunca más volver Hace 50 años Nadie supo más de él Requiesca impache Requiesca impache Ya salió Ser locutor Un libro pensado para estudiantes de locución Locutores Aspirantes a la carrera Y para cualquier persona Que quiera sumergirse En el maravilloso mundo de la radio Ser locutor De Héctor Rossi Pedilo por correo electrónico Serlocutor Arroba gmail Punto com Envíos a todo el país Serlocutor Arroba gmail Punto com Serlocutor Arroba gmail Punto com Contrata para tus fiestas Al mago de las voces www.mauroelimitador.com Punto ar Radio City 107.3 La noche night Y son arcade Multijuegos Te regalan un super fichín Para volver a ser chicos Y recordar la época De oro De los videojuegos Una máquina arcade Del tamaño real Mario Bros Wonder Boy Street Fighter Y 16.000 juegos Para participar Escucha la noche night A las 22 Todos los viernes Durante el ochentómetro Te contamos Cómo podés ser el ganador Un super arcade Puede ser tuyo No tenés idea Lo que podemos generar juntos Ediciones Artes Publicidades Spots Masterización en off Remixes aeróbicos Mezclas Buy set Tomate todo el tiempo Que necesites Acá estoy DJ VAP Consultas Al 3465 596548 O vía email DJVAP Arroba Gmail Punto com Facebook Facebook DJ VAP Sessions Hola Héctor Taza May Hola ¿Me escuchan? Contraten para sus fiestas al Mago de las Voces www.maurelimitador.com.ar ¿Se entendió? ¿Se entendió? Después de cuatro años de éxito en las noches de la radiofonía argentina con Trasnoche Paranormal Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña llegan al teatro Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista Mirada mística en teatro Martes 7 de agosto, 19 horas Teatro La Comedia Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires Localidades en venta a través de Plateanet Llamando al 5236-3000 Por la web www.plateanet.com O en la boletería del teatro Mirada mística El fenómeno de las noches de radio, ahora en teatro Clínica del alma del Padre Obispo Manuel Acuña Una experiencia de sanidad espiritual sin igual Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista Son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones Aire, agua, fuego, tierra y éter La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida Avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina Clínica del alma Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia Reservas 4759-9067 o 4750-3269 De lunes a viernes de 15 a 19 horas Hoy en la noche night No se duerme Hoy La noche night es Noche paranormal Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña Noche paranormal En la noche night Estamos súper contentos y felices Y también agradecidos de tanta colaboración Por ejemplo Y le damos un aplauso a Sebastián Yapur Por este cuento Tremendo, tremendo Otra película Nos hizo ver una película en la radio Qué talento Héctor Qué talento más Y a Juan Pablo Martínez por la adaptación también Muchísimas gracias Y a todos ustedes A Sebastián Landresina A Ignacio Setembrini A Horacio Alejandría Que han participado de este Bonus Paranormal Y que van a estar también todos los jueves con nosotros Bien, muy bien Mucha gente en este equipo de trabajo A vos que nos transformaste en Trending Topic Numeral Bonus Paranormal Ficción Numeral Bonus Paranormal Ficción A Mike Que se sumó con su cuento también todos los jueves Va a haber un cuento de ficción Adaptado para los adultos Es de chicos Pero en realidad Este, no tiene edad, ¿no? Buen debut, ¿qué dicen? Sí, espectacular 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 La idea es que haya para todos los gustos Y para todos los públicos, ¿no? Sabemos que hay muchos adolescentes Y muchos niños Escuchando a la trasnoche Así que Pensé este contenido Exclusivamente para ellos Así que este beso Enorme para todos los niños Y adolescentes que nos escuchan Muy bien Queremos que este programa Sea apto para todo público Hay muchos chicos escuchando Así que Ahí hay un poco para cada uno Y ahora Para todos El final En la voz De Manuel Acuña Y la bendición Para cada uno de ustedes Para las familias Para todos los que están allí Que el Señor los bendiga Los guarde Los llene de luz Y que los santos arcángeles Les rodeen norte, sur, este, oeste Y en la puerta de sus hogares En el nombre de Jesús Amén Y amén Abrazo de luz para todos Abrazo de luz Manuel, bueno ¿Cómo sentiste el debut De este bonus paranormal de ficción? ¡Especial! Muy bueno Muy bueno ¿Te gustó? Bueno, te hacemos laburar un día más ahora Vení los jueves también A ver Héctor Esto como vos bien decís Y me dice esto no es trabajo Yo estoy con dos talentosos Con dos personas Dos profesionales De los mejores que hay En la República Argentina De exportación Traerlo la próxima Ustedes Ustedes son ¿Y qué quiero decir con esto? Muy agradecido a ustedes Y Lois ya está más relajado ¿Viste? Porque esto es como Es un espacio Sí, es un espacio de ficción Así que Yo te tengo que agradecer a ti Y a May Y a cada uno del otro lado A sumarse ¿Se puede volver a escuchar? Sí señor En este momento En minutos nada más Lo subimos En mi cuenta de Twitter ArrobaHectorLocutor Un link Mi canal de YouTube Mi canal de Evox Ahí pueden ir a buscar el contenido A coleccionarlo Sí señor Gracias Manuel Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Gracias May Nos vemos mañana Nos vemos mañana Y a todos ustedes Muchas gracias por acompañarnos En este debut del bonus Paranormal de ficción Mañana volvemos Con la disco bizarra Y con más sorpresas Porque mañana Y a partir de mañana Regalamos un arcade No Un videojuego arcade Gentileza de los amigos De zona arcade Multijuegos Yo te quiero decir una cosa Es un Eso está espectacular Muy loco ¿Quién no quiso Alguna vez en la vida Tener un arcade En su propia casa Un arcade Pero igualito A los que estaban En la Sacoa ¿Puedo decirse? Sí claro Igualito a los que estaban En Sacoa En el lugar En el local De videojuegos De tu barrio Idénticos La verdad Un recontra Regalo Que nos damos el lujo De hacerte a vos En agradecimiento Por escucharnos Y por bancarnos Estos cuatro años Sí señores Todos los viernes Con el ochentómetro Cada uno puede tener Una chance de participar Y a fin de año En diciembre Se va esta máquina arcade Manuel Y el techo es el cielo Al arbolito va Al arbolito Muy buen regalo Muy buen regalo Chicos